Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona, trasnoche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, trasnoche paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Pasaron un par de minutos de las 9 de la noche en la República Argentina. Noche de jueves. 11 de abril del 2024 vino el frío. Qué lindo estar en buzo todo el día. Qué lindo volver al jogging. Ay, Dios mío, estoy feliz. Qué lindo estar acá con ustedes en la Noche Paranormal. ¿Cómo andan? Bien. Tienen ganas de vivir tres horas de historias. Porque yo, sí. Tengo ganas de acompañarte, de quedarme. Para mí, este es el final de la semana. Mañana, viernes, está en la Barbie Pampito. El sábado también. Volvemos el domingo acá a la radio. Y el sábado voy al teatro. Quedan tres entradas para este sábado. ¿Quién quiere venir? A ver la obra. La trasnoche paranormal al Piccadilly. Me mandan un mensaje por inbox de Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Con mucho gusto. Arroba Héctor Locutor OK. Voy a sortear alguna. Y otra, obviamente, las pueden comprar. Claro. Son precios súper populares. Los espero en el Piccadilly hasta fin de abril. Y después la gira. Toda la información está en mi Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Señoras y señores, bienvenidos. Para hablar conmigo en vivo, el WhatsApp paranormal que ya está abierto. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Mándame un audio de WhatsApp de un par de minutos contando tu experiencia paranormal. 11-27-84-1073. Escritas también llegan las historias por WhatsApp o por mail. trasnocheparanormal.gmail.com trasnocheparanormal.gmail.com Espero tus historias escritas. Estoy en vivo en Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Hola Héctor. Yo quiero contar lo que me pasó una vez. Yo estaba saliendo del baño. Termino de ducharme. Y escucho a una niña corriendo y riendo por el comedor de la casa. Yo sonreí y dije, seguro que es Nicole. Nicole es la hija de la mujer que estaba con mi papá en ese entonces. Como mi padre casi siempre iba a mi casa con ellas, pensé que era ella. Pero después pensé, yo cerré la puerta con llave. Y a esta hora es imposible que vengan a las 5 de la mañana. Voy enseguida a donde escuché todo, pero no había nadie. Y la puerta estaba bien cerrada. De pronto golpean la puerta de mi casa. Miro por el vidrio de la puerta y se veía una silueta de una pequeña borrosa que desapareció muy rápido. Como a las 7 y media salgo de mi casa, mi vecina me saluda. Yo le pregunto si ella no escuchó nada. Hacía una o dos horas. Ella me dijo que no. Yo le expliqué todo. Ella me dijo que los antiguos dueños de la casa le contaban lo mismo. Y que varias veces se les aparecía una niña que los miraba o que corría. Esa fue la única vez que vi y escuché a esa niña. Pero en mi vida me han pasado muchas cosas paranormales. Gracias por el programa. Mi historia es real. 11-27-84-1073 Alguien me mandó un audio por mail. A ver, pará. Dame un segundo. Mi testimonio, dice. Llegó a trasnocheparanormal.gmail.com Testimonio que tiene que ver con el fenómeno óvni, me parece. A ver, pará. Discúlpenme, esto es en vivo. A ver, a ver, a ver. Si se puede escuchar, pará. Segundo, eh. Bueno, voy a tratar de ser breve. Quería instalar el tema, no sé si lo trataron en algún momento en estos años, del nuevo orden mundial. Si han hablado de esto, si saben algo. El nuevo orden mundial ahora se está viendo descarnadamente con la manipulación de lo que se llaman comunicaciones. El sumum es la inteligencia artificial. Manejo a través de satélites y de distintas redes. Entonces, incluso se está tratando de dividir cada vez más a los seres humanos entre sí. Y a veces, sin tirar una sola bomba, se puede destruir de una manera muy terrible. El tema es que hay un concepto que es el de eugenesia, a través del cual el poder este, que cree que es superior a los demás, dentro de la raza humana, y que es oscuro, viene estudiando históricamente cómo destruir a todo lo que se le cruce y le pueda impedir quedarse, en definitiva, con los recursos. Es decir, ir eliminando vidas de las distintas especies, depredando todo, tierra, aire, suelo, subsuelo, mundo submarino, en fin, todo. Y para quedarse con los recursos. Tenemos el tema de las pandemias, que todos conocemos, padecemos, organismos genéticamente modificados, a través de los alimentos, entre comillas. Y bueno, lo más terrible es esto que está sucediendo con la manipulación de estos aparatitos, que si uno no tiene cierta libertad de pensamiento, pueden llevarte a hacer creer que estás eligiendo, que estás haciendo cosas por tu propia voluntad, pero no es así. Bueno, es muy interesante lo que dice. Vamos a procesar el audio completo para compartir al aire. El Nuevo Orden Mundial también es uno de los temas de los que más se hablan. En un ratito nos metemos con eso. 11-27-84-1073. Héctor, ¿y paranormales? Soy Hernán, vivo en el centro de Colombia, a cuatro horas por carretera de Bogotá. Comenzaré diciendo que para muchos que nos ha pasado esto, es muy difícil de asimilar. Esto deja secuelas. Uno escucha decir a muchas personas que quisieran tener un encuentro cercano y la verdad, no saben lo que están pidiendo. Creen que es una experiencia como ir a Disney y la verdad, es todo lo contrario. Tanto por la horrible experiencia, como por las burlas de los demás y hasta de la familia. Comenzaré mi experiencia describiendo partes de mi vida. Un niño solitario no encajaba con los demás. Era como el alma de un hombre mayor metido en el cuerpo de un niño. Mi propia familia decía que yo era extraño. No sabían lo mal que lo estaba pasando y me ponían otra carga psicológica más. Me alejo de las personas. A esa edad yo ya tenía el don. El don se fue perdiendo cuando ya joven entré a una iglesia, porque el cristianismo, según ellos, todo lo que yo tenía era diabólico. Con el tiempo, al ver tanta mentira religiosa y doctrinal, empecé a estudiar teología y me di cuenta de muchas cosas que la gente común cree, pero no tienen fundamento real. Me hicieron recordar muchas cosas que había olvidado. Ya siendo un hombre adulto, algo me llamaba por las noches a mirar el firmamento. Una tarde, cuando estaba en mi cuarto, me senté en la cama y pronuncié algo ilógico y sin sentido que me provocó vergüenza. Esto que pronuncié fue algo largo. Unas frases raras para decir por radio. Solo una pequeña parte de lo que decía. El problema comenzó cuando comencé a ver luces en el cielo de día y de noche que me seguían. Al principio me pareció divertido hasta que llegó el terror. Una noche, donde era la casa de mis padres, una casa de dos pisos que quedaba al frente de una avenida, esa noche dormía en el cuarto del fondo. Eran las dos de la madrugada. Cuando estando despierto, escucho como en lo oscuro, abren la puerta de mi cuarto y me tocaron la cabeza y el hombro al punto de no poder moverme. Aún estaba despierto, aterrorizado con el corazón a punto de explotar. Me meten una cosa que era como una aguja del grosor de un alambre de acero. Fue tan doloroso que creí morir. Me metieron eso en el cuello del lado izquierdo. No sé si tomaron alguna muestra o me metieron algo. Lo cierto es que cuando sacaron esa aguja, volteé mi cuerpo para ver quién me lastimó. Pude ver en la penumbra tres personas de un metro y veinte de estatura delgados. Las cabezas grandes como los cascos para moto. La ropa no era gris, como muchos dicen. Era verde grisáceo oscuro. Vi cuando uno salió por la puerta. Esto me dejó una pregunta. Si esto que me hicieron a mí les impedía a los otros cuartos, ¿podían hacérselo a otras personas? Una noche como a las once, vi una cosa redonda negra gigantesca sin luces del tamaño de un aro alrededor del sol en verano encima de mi casa. Luego vino lentamente una nube y la tapó. Y despacito se fue alejando hasta las montañas del frente. Con el tiempo a un sobrino mío le ocurrió lo mismo. Le hicieron lo mismo. Solo que al otro día se tomó una foto del cuello y se veía el orificio. Si ustedes me preguntan a qué miembros de mi familia en cierta forma los sigo queriendo, solo a mi madre. Sé que me eligieron por algo. Tengo el don de la evidencia. Y lo que me ocurrió fue una verdadera abducción. Solo que no recuerdo qué pasó en la nave. Sé que borraron de mi mente partes. Estoy tratando de, por regresión, volver a saber qué me hicieron. Gracias por el programa. Mi historia es real. Super historias reales de abducciones. Historias paranormales. El ritual que empieza. Tus audios por WhatsApp. 11 27 84 1073. Es 11 27 84 1073. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal. youtube.com barra arroba trasnoche paranormal. Suban el volumen. Empiezan las historias. Hola, Noche Paranormal. ¿Cómo están? Bueno, tengo una historia reciente que me llama la atención porque hay señales de mis abuelos fallecidos. Por ejemplo, conseguí trabajo en Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires, de donde era mi abuela. Y el niño que acompaño en la escuela es de Los Polvorines, de donde eran mis bisabuelos. Y encima el nene se parece a una despareja que yo tuve, que lo conocí el día que lo vi a mi amigo fallecido, que vi su figura transparente y como que él se vino a despedir, ¿no? Entonces, bueno, me llama la atención todo esto y quería compartirlo con ustedes. Un beso, saludos. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073 Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Este es mi primer audio que mando al WhatsApp de la radio y, bueno, la historia que tengo para contarles es muy reciente, muy reciente. Ayer. Yo me estaba yendo a las prácticas de enfermería este mi último año también de un hospital muy conocido de acá de Santa Fe y como yo me voy yo salgo de mi casa tipo 6 y 45, 6 y 30 justo para agarrar un colegio para poder llegar al horario. Cuando yo salgo de mi casa empiezo a mirar a los costados más que nada por tema de seguridad y veo en la esquina en la esquina que está en diagonal hacia mi casa un hombre parado que estaba vestido con ropa oscura y no tenía cara. Yo en ese momento me quedé embarada observándolo porque me parecía algo totalmente imposible y lo observaba lo observaba y yo, bueno, yo soy grande pero a una distancia mínima veo bastante bien y les juro que ese hombre no tenía cara no tenía cara yo le veía bien la ropa tenía puesto un buzo negro pantalones oscuros y zapatillas y estaba como o sea, estaba como posicionado hacia donde yo estaba así me explico o sea, yo sentía que me estaba observando pero no le podía ver la cara cuestión es que, bueno me quedo ahí un segundo viendo qué hago si me voy si no me voy encima ya se me estaba haciendo muy tarde y decido de corajuda me voy directamente a la parada del cole cuando hago unos pasos me doy vuelta y eso ya no estaba más mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor oye mi madrina me contó que había recibido una llamada y cuando cuelga de la nada se cayó el cuadro del hijo que estaba arriba de la mesa de luz y dijo que le pareció rarísimo porque ella no había apoyado nada de nada ahí y se cayó de la nada escuchó un ruido tremendo y cuando miró para el piso se había caído sola eso nada no había nada que le hiciera caer no tiene animales no tiene nada se asustó un poco pero dice que por ahí hay cosas raras en la casa pero que no no le da bolilla porque si no se asusta y yo le dije que es normal muchas veces en muchas casas hay cosas y que le dijeron que a lo mejor alguien que la envidia le está haciendo un daño que tampoco hace caso de eso ella y hay que es una amiga a la que le está haciendo daño bueno un abrazo 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches está muy buena la radio escúchame una vuelta yo vivo en un pasillo viste mi mamá y viene en un pasillo no sé más o menos el pasillo debe tener 60 metros de largo nosotros digamos en el fondo bueno entonces salgo caminando todo el pasillo hasta llegar a la vereda a la calle digamos bueno cuando llevo la calle a la vereda miro para un costado y no había nadie miro para el otro y tampoco había nadie entonces agarró y me quedo ahí sentado en la vereda cuando miro de vuelta así para el otro lado había una minita toda de blanco un chabón sentado en un tronquito con un bastón y la mina le tenía así la copita y yo me asusté me asusté y entré corriendo al pasillo recorrido al pasillo estaba mi hermano y le digo vení 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 hay una minita así 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 salimos y no había nadie ahora el chabón estaba todo de negro tenía una galera negra con el bastoncito todo pero no le llegué a ver la cara bueno esa es mi historia está muy buena la radio son historias verdaderas contadas por sus protagonistas bueno yo quería relatar una historia que me pasó en mi casa cuando yo vine a vivir la primera vez a mi casa se escuchaban ruidos o sea que estábamos en otro lado y se escuchaban ruidos se escuchaban osas que se caían se escuchaba pasos se escuchaba como que había gente íbamos a ver y no había nadie y te agarraba así como un escalofrío yo quería saber si eso era paranormal 11 27 84 1073 hola que tal buenas noches mi nombre es María de Coblan tengo una historia con duendes una noche una noche me quedo dormida en la casa de unos amigos que ellos solían ir mucho para Córdoba parecía rubri torco y se habían traído un par de muñecos de duendes tipo muñecos como de los chicos pero de duendes una noche me quedo a dormir o sea hemos quedado un asado todos juntos que se yo se hizo la noche muy tarde ya no daba para que me vaya viajando y cuando me acuesto el dueño de la casa me pone una cascada en el comedor con una cama esas cascadas que se enchufan a la pared bueno estaba durmiendo tenía los dos gatos y el perro arriba de la cama que me habían preparado cuando en un momento los animales empiezan a mirar para un pasillo que daba a las habitaciones y donde yo siento como unos pasitos raros que no entendía si los animales estaban conmigo el matrimonio estaba durmiendo que eran y veo una imagen que pasa rápido de una habitación a la otra el tema que los animales como decía se quedaron mirando yo también vuelvo a sentir el mismo ruido vuelvo a sentir estos pasos y veo algo que pasa de la misma habitación que había entrado sale a la otra habitación pero era algo chiquito no más de un metro me pedí un julepe me levanto corriendo a la habitación del matrimonio golpeo la puerta sale mi amiga le cuento esta situación se empieza a reír y me dice no la respuesta que son las duendes que trajimos de Córdoba que como no te conocen te están haciendo una broma bueno esa es mi historia la verdad que fue terrible no me quedé a dormir más en la casa de mi amiga pero bueno sí yo creo que estas personitas o no sé cómo llamarlas existen bueno gracias por todo la radio está buenísima la escucho siempre mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? todo tranquilo Héctor quería contarte yo soy Manoncelita el coronel Valencia en el otro día te mando un audio quería contarte otra historia que me había pasado cuando estábamos viviendo con mi viejo la sacasia mario la sacasia vivíamos en una casilla viste la casilla prefabricada en un terreno así como como te puedo decir con muchas plantas así con muchos árboles muy parecía una mini selva como quien dice ¿no? y bueno una noche ahí había solamente una luz afuera de la casilla después estaba todo así oscuro y teníamos la bomba de agua afuera y una noche estaba bombeando afuera y de refilón así miro para la puerta de la casilla yo estaba solo tenía 13 años mi viejo estaba trabajando trabajaba de seguridad de noche y yo estaba solo estaba bombeando afuera era invierno y de revoco así miré la puerta y sentí como o sea vi como que se entró algo para adentro viste la silueta blanca en ese momento sentí miedo terrible no sabía si entrar o no bueno cuestiono que termina entrando ¿no? y ya con miedo y todo bueno comí y todo me acosté como era lo que iba a hacer y bueno en una de esas estoy soñando como que me están levantando de los pies te lo cuento y me acuerdo y parece lo vivió y en una de esas yo pensé que soñaba que me estaba levantando de los pies y que quedaba como a 45 grados pero con la cabeza para abajo y cuando ahora los ojos así suele saltar es como me suelta en la cama o sea tal como te puedo decir estaba en la cama levantada un par de sentimientos de los pies digamos como que me estaba levantando los pies de la cama y cuando yo me despierto suele saltar así así suena la cama contra el piso como que la soltaron y nada bueno esa noche no pude dormir salí de la casilla y me quedé toda la noche sentado en la calle así que nada quería compartirte esa historia muy buenas noches Héctor Rossi buenas noches paranormales el titular de hoy alquilaron una casa en Miramar y sufrieron una espeluznante actividad sobrenatural bueno atención con esta noticia que es de hace dos días que se dio público conocimiento la grabación sobre el aterrador fenómeno que se vivió y que tuvo cientos de miles de reproducciones obviamente un montón de comentarios nadie queda sin opinar sobre estos temas hay muchas personas que eligen marzo abril cuando baja la cantidad de gente de turismo para disfrutar un poquito más de las vacaciones este año 24 costó así que algunos este se toman unos días de descanso para tomar fuerzas para arrancar el año de alguna manera esa era la intención de Malena Luna que aprovechó este último fin de semana largo y se tomó unos días dice bueno me tomo unos días retranqui me voy para Miramar a ver el problema fue que el lugar donde pensaba relajarse termina siendo el lugar más estresante que eligió en su vida ¿por qué? porque estaba habitado por un fantasma bueno Malena logra grabar el momento exacto en el que la entidad paranormal ataca a uno de los muebles de la casa esto es terrible ¿qué genera esto? genera que las personas del cuarto empiecen a gritar desesperados y a pedir ayuda ya saben que Miramar también tiene un montón de puntos paranormales y energéticos en el video que ella sube a TikTok se puede ver como en una pared blanca hay dos cuadros uno arriba del otro al lado una ventana el cuadro que se encuentra abajo se mueve de un lado hacia otro violentamente terrible repaso pared blanca dos cuadros uno arriba uno abajo al lado de una ventana y el cuadro al igual que pasa con el de Pugliese acá en el estudio que Héctor se los mostró un montón de veces sale solo disparado la grabación es un boom en TikTok más de 700.000 reproducciones miles de likes miles de comentarios pero esto no queda acá ¿por qué? porque muchos cibernautas empiezan a reportar recién llego de la costa alquilamos una casa nos tuvimos que ir todas las noches se prendían las pantallas de celulares sola o sea vos estás en tu casa y decís me llama alguien no se prenden las pantallas solas otro de los comentarios hace tres años alquilé una casa en Santa Teresita me pasó igual se movía todo era tremendo otro de los comentarios alquilamos una casa en Costa del Este de noche se escuchaba cómo se movían los sillones en la planta baja gente oigan o sea ustedes se toman unos días de descanso un fin de semana relax no se pudieron tomar vacaciones están agobiados con el trabajo llegan a las cabañas al depto a la casa que alquilaste y se mueve todo y hay actividad paranormal es terrible otro de los comentarios porque todo esto sucede en Miramar pero toda la gente empieza a contar me pasó de todo en Santa Teresita en Mar del Plata una vez alquilé con dos amigas en San Bernardo pleno centro y dice a la semana nos tuvimos que volver con todo perdí la plata porque yo había reservado 15 días pasaba de todo en 2004 fuimos con amigos a Mar del Plata debe ser de las playas más desoladas agarraron esas del sur viste que están lejos una noche ellos salieron al centro y yo me quedé en casa dice la usuaria porque me dolía la abuela después de que se van empiezo a escuchar que me golpean las paredes como una pelota viste cuando están peloteando los chicos que están contra la pared continuamente bueno dice pensé que había chicos vecinos al lado cuando miro la ventana la pelota estaba en el patio quieta y los golpes seguían igual es decir nadie podía descansar porque era un ruido continuo en el cuarto de al lado que hizo esta usuaria se tapó la cabeza y trató de dormir era imposible dormir el ruido a niños jugando con la pelota duró toda la noche toda la noche al otro día dice nos percatamos que la casa estaba llena de estampitos de santos es decir que los inquilinos anteriores dejaron estampitas por todos lados para la protección de la casa bueno hasta ahí esa historia dicen vamos a dar una segunda oportunidad que se yo la verdad ya pagamos toda la temporada no nos vamos a ir por esto bueno será una noche a la próxima noche de nuevo los mismos golpes las pelotas los chicos las risas no había nadie gente el patio estaba absolutamente vacío que hizo esta usuaria finalmente hizo las valijas y decidió volver a su casa ¿por qué? porque no podían descansar porque había actividad paranormal ruidos movimientos que no pasaba en esta casa es decir que aparte de todo de toda la intención de Malena de contar lo que ocurrió este fin de semana en Miramar despertó un montón de otros comentarios y otras historias en TikTok y sobre todo están hablando puntualmente de la costa argentina Mar del Plata Mar del Sur Santa Teresita Costa del Este San Bernardo Miramar y calculo yo por lo que estoy leyendo de comentarios toda la costa atlántica que bueno vos decidís tomar un fin de semana para descansar alquilás un departamento una casa y salís despavorido porque hay fantasma hay efectivamente Héctor Rossi Actividad Paranormal creo fervientemente en todo en todo lo que estamos hablando 9 con 32 minutos si querés sumarte con tu historia ya sabés 11 27 84 1073 Whatsapp Paranormal pueden escribirnos pueden escribirnos por correo electrónico trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal arroba gmail punto com o pueden dejar o pueden dejar sus comentarios acá abajo en este video de youtube en trasnocheparanormal mi canal subimos esta parte del programa pueden escribir acá abajo con sus historias sobrenaturales Mario está en vivo por teléfono hola Mario buenas noches hola que tal muy buenas noches bienvenido bueno te escuchamos bueno yo esta historia la tengo del año hace de toda la vida en realidad desde muy chico muchas historias con mis papás también yo soy de San Antonio Oeste las grutas si se ubican si el pueblo bueno que era ferroviario en esa época no había nada las grutas no existían estaba la playa todo pero bueno ahí hubo muchos avistajes de luces de bolas de fuego que pasaban por arriba de cuando mis viejos eran chicos pasaban por arriba de ellos además mi madre embarazada y todo bueno eso me lo contaban ellos mis abuelos todos fenómenos de ese tipo después de eso ya cuando yo tenía 5 años ya bueno veníamos mi papá trabajaba en el banco provincia de Río Negro que lo que es hoy banco Patagonia él hacía viajes siempre de Balcheta a San Antonio y después lo movían por toda la provincia yo ahora 5 años ya tuve tuvimos en realidad avistajes de 5 años jugando con una jugando de una manera de decir de chico divirtiéndome con una como si fuera un melón que lo cortás todo en tajos o una pelota de colores viste pero arriba en el cielo nos acompañó de las 5 de la mañana hasta que llegamos al cruce de la ruta 3 de Balcheta que vimos me acuerdo en un 2.500 verde que tenía mi viejo y era todo el viaje íbamos mirando esa pelota como si fuera cortado como vos cortás un melón en tajadas y cada tajo tenía cada franja de esas tenía un color de luz todo luminosa y que se acercaba al auto a uno te estoy hablando no sé ponele dos kilómetros ponele un kilómetro y se acercaba era gigante se veía como si fuera no sé como una pelotita de ping pong una cosa así pero unas luces preciosas colores que nunca voy a volver a ver nunca volví a ver así que bueno eso fue jugueteando desde chico hasta ahí eso lo vi yo de los 5 años que me acuerdo después de eso bueno vinieron muchos avistajes siguió viendo mi viejo avistajes en Bariloche en el valle por ejemplo antes de llegar a Bariloche en un valle no me recuerdo porque mi papá falleció también pero él se recordaba que iba viajando por el tema del banco y pararse en el auto el auto se paró y él comentaba él le decía señas de luces se le quedó sin batería casi pero con un poquito de las últimas luces que tenía le cambiaba era como si fuera el planeta Saturno que salía del valle y él no le tenía miedo a nada a mi viejo estaba acostumbrado a ver eso y resulta que nosotros seguimos teniendo esos avistajes no solamente eso hemos tenido otras experiencias que te voy narrando por tiempo yo con esto es más creo que tengo la autorización de ellos para contarlo porque yo sé que es una convivencia directamente una convivencia con ellos de toda la vida no es algo anormal ni paranormal no te genera a vos temor no te genera miedo no te parece algo extraordinario sentís que el vínculo con ustedes tiene que ver pero tiene que ver con que te están asistiendo con que estos seres te están acompañando en la vida con que somos un experimento extraterrestre cuál es tu conclusión qué pensás vos Mario si mirá yo te digo me pasó algo increíble que tengo un amigo que se llama Miguel por ejemplo yo no hablo nunca nunca me llama a esta hora cuando me mandaron ustedes el mensaje recién él me llama por teléfono porque yo me llama y me dice estoy sintiendo cosas estamos tan conectados a él lo conocí en el 2001 a él le pasó en la noche anterior que lo puede contar él todo esto que estoy diciendo lo podemos comprobar con testigos con gente que no se dedica a esto ni vende nada esto es totalmente puro así nunca este tuvimos una cuestión de que bueno nos hacemos una religión de esto sino que estamos hablando de pura experiencia este y este muchacho me llama recién es un hombre bueno tiene 58 años a él le pasó un ovni que lo vieron un triangular uno triangular acá en pleno centro de Viedma Río Negro donde estoy yo ahora ¿no? Quiero decir algo al aire Mona y a Mario y a vos que estás escuchando evidentemente estamos siendo nosotros también como programa o como personas elegidos para empezar a contar estas historias todos los días me están llegando mensajes de gente abducida pero no uno de a 10 mensajes me llegan por día de gente que fue abducida fue un gran puntapié el testimonio de Mercedes Mendiola que estuvo acá en la radio que estuvo conmigo en mi programa mano a mano paranormal hoy me escribieron bueno de hecho en este mismo programa en un rato va a salir al aire un amigo panameño que está viviendo en Chicago en Estados Unidos que también fue abducido y quiere contar su historia acá excelente no lo notas vos Mona como que yo creo que Mercedes fue una puerta de apertura para que un portal de alguna manera no para que la gente se anime y como siempre decimos como vos Héctor lo tratás con tanto respeto con tanta seriedad al tema que se puede dialogar como haces con Mario con Mercedes y con todos los testimonios que vendrán se animan y aparte la noche paranormal es el programa elegido claro claro Mario querías agregar algo más si como no eso es solamente el principio es algo como decir del 1% mira te cuento lo más grueso este yo a mi escuché vi un video de ustedes en que una chica fue digamos entraron por la ventana de la pieza y yo me me entraron por la ventana y vio los seres parados a la hora exactamente y te lo puedo detallar todo con lujo de detalle y me comuniqué con ellos lo que me dijeron bueno te comento si no te quito tiempo de radio después los playamos cuando mucho pero lo más grueso te cuento esto fue el año antes esto fue 4 años del 96 en el 92 ahora sigue si 92 veo una luz por la ventana pero medio corto este de la pieza de mi casa de mi vieja un departamento en el tercer piso acá en Birma estoy durmiendo y aparece una luz a través de la persiana o sea en el tercer piso en el tercer piso una persona cerrada y aparece una luz muy redonda pero una luz incandescente yo la veo a esa luz yo la veo la veo por la ventana y estoy en un momento directamente lo que estoy diciendo y tal cual si no bueno un día no vamos a morir y vamos a apagar la mentira ¿no? obviamente que creo en eso así que digo toda la verdad y estoy flotando sobre mi cuerpo yo tengo un cuerpo tengo el cuerpo lo que es físico estoy sobre mi cuerpo pero me veo como si fuera transparente pero con la forma y todo de mi silueta digamos sobre mi físico que quedó abajo pero mi cuerpo etéreo digamos o energía de mi cuerpo arriba mío yo consciente totalmente de todo esto veo a mi derecha dos los veo a ellos que yo les digo ellos uno ponele un metro calculando de la cama parado uno más bajo y otro más alto totalmente negros y con destellos como si fuera un traje de hule negro total y los ojos muy grandes como lo que se describe uno más bajo de un metro sesenta ponele y el otro ponele que tenía un metro sesenta y siete ponele ellos el lujo de detalle te puedo dar yo digo hola porque los conocía claro 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 y le digo al fin los veo al fin los veo este y le digo bueno que quieren que quieren de mi y veía que ellos ponían sus manos yo no no puedo detallar los dedos ni nada porque no yo no lo puedo detallar pero ellos estaban parados al lado mío y tiraban luces luces redondas como si fuera del tamaño de mi mano con una mano ponele y pero eran no eran láseres eran luces blancas sí ellos yo les digo que están haciendo porque la luz tenía no tenía no veía de donde la emitía pero con las manos sí pero tenía límite la luz o sea la luz llegaba en el lado izquierdo mío trabajaron ellos trabajaron qué significa qué hicieron bueno yo les pregunté ellos me dijeron que me estaban reparando para un futuro fue todo hoy me pará vamos a hacer una cosa Mario no te puedo entrevistar mano a mano paranormal no podés venir al estudio de televisión más detallado sí porque esto es para un especial ¿dónde vivís vos? totalmente yo vivo en Viedma en Viedma bueno lo tenemos que hacer por Zoom escúchame le pasás a Macarena ahora me pasás bien el contacto te vamos a entrevistar con cámara porque es para hacerte varias preguntas digo la verdad y después te voy a decir otras conexiones por eso hagamos una cosa Mario te mando un abrazo quedate ahí en producción y coordinamos el Zoom te mando un abrazo chao cómo no querido un abrazo es impresionante pero el lujo de detalle cómo estaba la ropa la textura todo bueno fenómenos ovnis que también son paranormales si tienen historia si vos fuiste abducido o abducida y querés contarme tu historia y hoy te animás a contarla mandame un texto por Whatsapp o un audio 11 27 84 1073 Héctor yo fui abducido o abducida escribime 11 27 84 1073 hola Héctor hola chicos paranormales una noche podrían hablar de hadas cómo saber si están activadas y qué hacer con los duendes y ellas soy Nidia de Evita desde el primer momento con ustedes hola Héctor buenas noches muy buena la radio la escuchamos con mi novia cuando estamos de servicio y de adicional saludos a Miriam Jorge está en San Fernando Héctor saludos a través del programa pude tener sesión con Nati Fénix es una genia me cambió la vida hola Héctor y Mona saludos desde Mar de Ajó Costa Atlántica con todo respeto creo en los duendes en los elfos en los enanos pero la chica ayer de Bariloche me hizo reír dice hola porque era gracioso el audio que le dejaba el cigarrillo de marihuana que locura pero la historia era real que era todo real el audio nosotros también nos tentamos porque era graciosa la situación y los duendes que te roban los cigarrillos de marihuana me dio gracia pero bueno hola Héctor busquen el caso del leñador que fue abducido delante de sus compañeros y ellos lo acusaban de asesinato el hombre apareció sí Travis Walton me voy a contar esa historia está buena es una historia viejita pero muy paranormal también relacionada a los hombres siempre hay público nuevo sí señora hola Héctor mi amigo que es de Peleta me contó que a la vuelta de donde vive hay una casa abandonada una vez se animó y entró se quedó a dormir ahí mirá lo que contó Héctor que a la noche le tiraban cosas encima se le presentó un duende en persona y le dijo andate de mi casa salió corriendo quedó helado todos los vecinos no sabían qué pasaba porque lo veían corriendo como un loco pasa que esa casa quedó embrujada y allí viven duendes puede ser que un duende te eche claro más vale porque como fantasma se siente el dueño y te empieza a hacer la vida imposible no, no, sí puede ser hay más historias mirá lo que dicen hola Héctor hola mona lo que les voy a contar pasó hoy a la mañana mi señora es docente en un jardín de la plata hoy estaba ella sola en la sala con los nenes en esa sala hay una repisa que se encuentra más o menos a un metro cincuenta del piso allí ella dejó cuatro cuadernos uno arriba del otro pasó algo increíble los cuadernos salieron despedidos con fuerza de la repisa pero no todos para el mismo lado sino en forma de abanico cayendo a una distancia bastante grande con respecto al lugar donde estaban mi señora quedó helada lo primero que hizo fue mandarme mensaje contándome esto asustadísima saludos voy a ir al teatro a verte cuando vengas a la plata héctor soy el ateo de boedo tuve que hacer la primera y segunda escolaridad en colegio de curas desde chiquito ellos introducen a los alumnos en religión escritura dogmas etcétera y no les creía sus historias mientras además iba aprendiendo de la hipocresía que hay de adulto confirmé que no creo nada de lo que dicen ni hacen creo que hay vida antes de nacer en este planeta y que hay vida después de la muerte que hay espíritus mezclados con otros pero no lo vemos porque están en otra frecuencia creo que no hace falta profesar ninguna de las religiones porque son imperfectas yo me considero una persona íntegra coherente de buena esencia no soy supersticioso y tampoco creo en las leyendas que asustan a la gente pero no encuentro una palabra que describa mi pensamiento por eso digo soy Jorge el ateo de boedo un abrazo fantasmal saludos está Gabriel en vivo que habla de justamente estas criaturas y los duendes hola Gabriel ¿cómo te va? buenas noches hola ¿y todo? sí ¿cómo te va querido? estás al aire buenas noches buenas noches buenas noches hola Gabi hola ¿te escucha? sí sí bueno yo quería contar una historia que me pasó cuando era chico estábamos con unos compañeros en la ciudad de la plata era un hogar que estábamos ahí y bueno era la madrugada un día de tormenta estamos mirando así para el lado de la casa así está todo un canto y vemos unas cuatro luces el reflector de color fuego era y empezamos a hablar que era una cosa que otra en el momento en el momento que veo un relámpago que se hace todo de día vemos que hay todas las cosas luces que se veía y no más era un lobisón un duende nos asustamos salimos corriendo para adentro y le decimos al personal que estaba adentro lo que vimos y bueno nos dicen que que es normal que se ve siempre esas cosas digamos para normal era para ellos porque digamos ellos eran de ahí y lo habían seguido para nosotros no imagínate una cosa semejante a eso un duende tanto como un de todos normal para nosotros no era claro y hacía más o menos unos meses atrás habían escapado unos chicos que estaban en ese hogar también que al día siguiente los encontraron uno trepado todo muerto arriba de un árbol y a las otras dos personas estaban con la panza toda abierta muertos los tres y siempre pensé que eran el hombre lobo cosa que lo que dice Gabriel mucha gente te dice esto existe no es una leyenda es un hombre que se transforma en lobo no puede me pasa esto que nos está escuchando mucha gente que dice basta de hablar de pavadas en la radio el hombre lobo no sé pará loco se lo decía el otro día panen un poco hay un montón de gente que cree en esto y que vio el evento y que te dice para esto no es mentira no me lo contó nadie yo lo vi entonces no se pueden permitir dudar de lo que creen no te podés permitir dudar le digo como decía la autoridad los que no creen en esto pará lo que pasa esa persona como no lo ve dice no es mentira me pasó pero se lo conté a mucha gente vos no creías Gaby yo creo en muchas cosas porque he visto muchas cosas ¿entendés? una vuelta es una cosa de loco también lo que te voy a contar porque estábamos hablando con un muchacho una vuelta él estaba sentado digamos al frente mío y me dan una trompada en la boca y le digo me rompió la boca quien era era un espíritu y al día siguiente a la noche incorporo a una persona y le digo vos me pegaste porque me escuchaste al mamá o sea si uno dice un espíritu te puede romper la boca a mí me pasó el otro día cuando me estaba cepillando el oyente tenía todo el labio todo roto impresionante impresionante gracias Gabriel te mandamos un abrazo dale saludo para todos chau loco gracias Héctor gracias querido chicos mi marido cree en duendes se compró dos él buscó a un duende muñeco y a su pareja los tiene en el comedor de casa al principio le hacían desaparecer las cosas a él como la pastilla de la presión y cuando íbamos para el lado de los duendes las pastillas estaban ahí averiguando nos dimos cuenta que el duende hombre era de la plata y empezamos a ponerle billetes y monedas y desde ese día todo está en orden a veces vemos pasar pequeñas personitas por casa pero no nos da miedo sabemos que son ellos por la casa caminando y haciendo travesuras hola chicos les quiero contar lo que me pasó en santiago del estero una noche yendo por un camino de tierra con amigos con primos noche de luna de pronto yendo en bici al costado del camino nos encontramos un hombre todo de negro estaba de espalda tenía un traje negro y sombrero empezamos a gritar y todos nos dijimos ¿lo vimos? ¿lo vieron? todos lo vimos con el tiempo subimos que ahí aparecía ese hombre negro y también era peticito se veía una luz roja siempre aparecía en ese lugar soy Seba de Garín bueno 11 27 84 1 0 7 3 ese es el whatsapp paranormal 11 27 84 1 0 7 3 ella es medium tarotista nuestra amiga Fabiana aquí y está en vivo con nosotros hola Fabiana buen jueves hola monita ¿cómo estás? hola hola ¿qué onda Fabi ¿cómo andás? todo bien acá bueno escuchando todo lo de los duendes ¿no? ¿qué tema este de los duendes? bueno y duendes diabólicos también por lo que cuentan hacen cosas claro sí no todos son coloridos y traviesos positivos no no es más estaba me estaba recordando cuando yo voy al limpiar pares así a casas y la última una de las últimas casas que fui a limpiar era una llena de duendes y había un duende que parecía que no era que parecía tenía vida era impresionante yo caminaba y te puedo asegurar van a decir que estoy loca el duende me miraba era algo impactante bueno yo empecé a mirar y con un aparatito empecé a detectar las energías cada vez que yo iba para allá las marinas que detectan los niveles de energía bueno ese duende y ese duende tenía un trabajo estaba súper cargado bueno le dije a los dueños de la casa me quedaron el duende comprando y ese día la casa se estabilizó justo empezaste a hablar de los duendes y se empezó a entrecortar todo sí sí me pareció te iba a preguntar espera me voy a cambiar de lugar porque no me van a ganar los duendes es el duende Fabi se corta sí se corta se corta está complicada la comunicación a ver a ver ahora se corta ahí está vos ahí va mejor ¿qué decías? ahí está va mejor bueno que los duendes también hay duendes que están malditos yo no sé si llegaron a escuchar la casa una de las casas que fui a limpiar había una repesa llena de duendes y había un duende que era el más grande que tenía una mirada muy muy penetrante y parecía que me estaba mirando cuando yo voy con la varilla que es una varilla niveladora nivela la energía cuando voy me indicaban que era ese el duende que estaba recontra trabajado ¿qué hice? saqué el duende les dije saqué el duende de la casa no lo tiren saquenlo y alguien lo va a llevar porque el trabajo era para esta familia compraron otro duende y ahí se equilibró todo pero no saben las cosas que pueden llegar a ser buenas y malas bueno es Fabiana Akin y está en vivo con nosotros consultorio de noche de jueves preguntas que llegan al 11 27 84 1073 hola Héctor cómo están mi nombre es Rosalina González para la señora Fabiana Akin quisiera saber si tengo algo hecho mi fecha de nacimiento es 4 de septiembre de 1985 Fabiana bueno a ver para esta amiga que es súper ordenada le gusta el orden ella quiere saber si tiene un trabajo hecho no no tiene un trabajo hecho simplemente hay que equilibrar un poquito la energía y va a salir adelante me sale angustia está un poco angustiada quizá necesito un poco de terapia pero no tiene trabajo hecho que se quede tranquila y le mando un abrazo bien hay más a ver qué dicen hola Héctor mi nombre es Osvaldo en caso de que esté Fabiana hoy quería ver qué me podía decir soy del 26 del 5 del 65 nací a las 7.30 de la mañana quería saber qué pasa que ando todo torcido gracias bueno Osvaldo era el nombre ¿verdad? bueno me sale que tiene un trabajo tiene un trabajo y que no este trabajo son cortes que no lo dejan avanzar 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 es una palabra que a mí en lo particular no me gusta mucho porque hay varias maneras de avanzar pero en este caso sí lo tengo que decir no lo dejan avanzar lo cortan lo limitan va a salir adelante sí pero se tiene que hacer una buena limpieza y cortar este trabajo y hay alguien que lo está siempre a pesar de todo iluminando porque si no estaría mucho peor así que toda la luz para este amigo bien hay más preguntas 11 27 84 1073 hola buenas noches para la gente paranormal pop buenas noches para normal estoy congelado estoy laburando acá repartiendo delivery por el padre me tiré la vuelta a la radio tres cuadras cuatro cuadras bueno mi mensaje era para Fabiana aquí la doctora licenciada quería saber qué depara para mí para mi familia estamos conviviendo cuatro meses van a ser ahora el 14 bueno mi nombre es Fabricio de Villagrepo y mis últimos números son 888 de 1980 15 de marzo un abrazo gracias por la compañía y buenísimo el programa abrazo Fabiana bueno Fabricio que está muy acelerado muy muy acelerado con F de fósforo también con F de fast con F de fósforo bueno muy bien se hacen reír ustedes a ver para este amigo sí va a estar muy bien con la pareja tiene que desacelerar un poco porque eso también le puede hacer daño claro le puede hacer daño a la pareja va a estar bien va a crecer le va a ir muy bien así que que le dé para adelante con ese optimismo y esas ganas pero a bajar un poquito y equilibrar la energía le mando luz a bajar un cambio ¿no? algunas preguntas escritas unos cuantos dicen bueno voy a elegir alguna para porque nos mandaron preguntas de la gente dale mira por ejemplo a ver pueden la pregunta 7 le digo a la mona voy con esa ¿pueden mis guías espirituales ofrecerme orientación sobre un problema específico que estoy enfrentando ahora mismo? pregunta Martín de Flores es para mí la pregunta sí, obvio bueno claro que sí los guías son los que nos la palabra te dice nos van a guiar nos van a decir de alguna manera qué camino tomar y ¿saben cómo chicos se dan cuenta? porque te van presentando lo que tenés que hacer por ejemplo yo para estar con ustedes para leer la lectura del tarot y suponete que no tengan las cartas pero tengo mensajes para decirles son los guías los maestros que me van llevando a poder hablar con ustedes y a poder ayudar a la gente del otro lado entonces los guías sí te van dando las pautas de qué camino tenés que agarrar qué camino qué decisión tenés que tomar que es tan importante otra consulta de Graciela ¿cómo puedo honrar la beboria de los fallecidos? muy buena pregunta también siempre pensando y quedándose con lo bueno y lo honramos con los recuerdos ¿por qué? porque los recuerdos alimentan a ese ser querido que va a estar más vivo que nunca y siempre prenderles una velita una velita blanca ¿por qué? porque le damos luz hay mucha gente que lo respeto que por ahí dice la vela es mala no cuando nacemos ¿qué nos prenden? una velita cuando nos bautizan es luz claro porque es luz cuando partimos ¿qué nos prenden? un sirio blanco entonces venimos con luz y nos vamos con luz así que de esa manera estamos honrando por eso vos siempre mandás luz porque es lo más lindo que uno puede enviar gracias corazón lo más lindo que hay es poder hablar desde el corazón y decir lo que uno siente y siempre con la verdad siempre decir la verdad ser honesto eso es lo que creo que me caracteriza que soy como dice Héctor por él a medio un popular porque soy así soy sencilla porque eso es lo que se nota cuando muy rebuscado no llega el mensaje es la realidad tenemos uno más 11 27 84 1073 buenas noches Héctor Monita Fabiana mi consulta es por si este año voy a conseguir trabajo soy María mi fecha es 24 del julio del 77 gracias ¿qué dice? ¿qué le decimos a María? bueno a ver María tenés tantas gardas tenés tanta fuerza que vas a conseguir trabajo y ¿sabés qué? si ves alguna travita vos decretá en positivo sos muy habilidosa para las manualidades para todo lo que tenga que ver con las manos vas a salir adelante y conseguir trabajo así que te habrá sido mejor para vos Fabiana ¿quién está en vivo con nosotros? una pregunta más a ver qué dicen a ver hola chicos ¿cómo están? Lita Maka Héctor bueno esta es una pregunta para Fabiana yo le quería preguntar ¿por qué me enfermo tanto? ¿qué pasa? si hay algo o qué tengo que hacer para no estar más enferma voy a todos los médicos y está todo bien pero me pasan seguidillas no sé por ejemplo ahora me agarró dengue anterior a eso tuve mal de las rodillas una seguidilla de cosas que nunca para bueno quería saber si era algo natural digamos o que está pasando algo raro bueno les mando un besito grande a todos a todo el equipo los escucho siempre y bueno los vamos a seguir escuchando mi nombre es Lorena y la fecha es 26 del 9 del 77 bueno Lorena bueno Lorena a ver ¿qué está pasando? más allá del dengue que está terrible el tema de los mosquitos eso lo vamos a a un costado pero sí efectivamente vos Susana no tenés nada fuiste al médico no te encontraron nada ¿qué pasa? el trabajo lo tenés en tu casa corazón hay que limpiar la casa y se termina todo vas a estar súper bien le mando un abrazo y mucha luz bueno y hablando de luz ¿cómo hacen para encontrarte a vos? quiero contarle a la gente que mañana vamos a grabar mano a mano para normal que nos van a volver a ver esta Fabiana de arranque va a estar Fabiana la más pedida la más pedida ¿viste cuando es la más pedida? ¿sabés con quién vamos a hablar? le digo a la mona y a Fabiana pero Fabiana no sabe Fabiana va a estar en el piso conmigo en el estudio de tele es jueza aparte sí como jurado paranormal pero vamos a hablar del fenómeno ovni porque en vivo desde Punta del Este Carlos Perciabale va a estar con nosotros mañana ¡ay me encantó! un lujo un aplauso para Carlos yo sabía yo sabía que te iba a gustar me encantó es un divino tiene tanta energía Carlitos nos va a contar sus historias con extraterrestres y ahí vas a tener que opinar vos también Fabiana sí por supuesto aparte es un ser de luz Carlitos Perciabale es un ser de luz tiene una energía hermosa así que me encantó Héctor ¿viste qué buena onda? y más sorpresas porque mañana también voy a entrevistar mano a mano a Alberto Del Arco que es investigador paranormal mexicano está en México pero está viniendo para Argentina así que mañana hacemos un vivo yo lo voy a conocer personalmente porque es un número uno nueve millones de seguidores en YouTube tiene Alberto Del Arco increíble nueve millones fue conductor de Extra Normal el programa más famoso de México en televisión de estos temas y él me escribió es un fenómeno porque viene a la Argentina y dijo si tengo que hablar con alguien tengo que hablar con vos Héctor esto se lo digo para que revienten todos los boludos que me bardean para que revienten me eligió a mí ¿qué querés que haga? dijo voy a Argentina paranormal sinónimo de Héctor Rossi se lo digo al de Crónica hace estos cuatro copas que se hacen se la creen que todo bien yo no tengo nada contra ellos pero me molesta cuando me bardean porque no existen se me dice bueno encima tienen no existen la envidia yo lo tengo claro lo tengo claro pero bueno lo digo en serio Alberto del Arco mañana mano a mano conmigo y va a venir a los estudios de pop me dijo o sea que mañana vamos a estar ahí vos vas a estar también primera nota que doy la doy en pop radio me dijo física exclusiva y después mano a mano paranormal un lujo bueno felicitaciones un lujo me pones re contenta un lujo total bueno ¿cómo hacen para escucharte para seguirte a vos Fabiana para encontrarte además de arroba aquí en F en Instagram con F de fósforo con tonito y todo muy bien ese es mi Instagram mi canal de YouTube Fabiana King oficial Fabiana King oficial ahí se suscriben activan la campanita y van a recibir un montón de material y mi whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 ¿lo repetís? 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Fabiana este aplauso es para vos nos vemos el lunes en la radio mucha luz para la gente mucha luz para vos che las 10 y 4 de la noche hoy comimos gracias a mis amigos a los amigos de mi matute pizza la piedra mi matute están en Tames 23 74 4 7 7 1 30 70 4 7 7 6 60 84 seguilos en arroba mi matute pizzería arroba mi matute pizzería mi matute la mejor pizza la piedra de Palermo este aplauso para mi matute bravo carajo llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro hoy es retro porque es jueves y cual es mona vacaciones en el infierno en la voz de Héctor Rosy llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real vacaciones en el infierno en primera persona me llamo Andrés soy de la provincia de Misiones pero las cosas que quiero contar me pasaron a mediados de los 80 en la provincia de Corrientes mientras era estudiante desde que pisé la provincia escuché que había que irse de joda al paso yo no sabía que cuerno era eso después me explicaron que paso de la patria se llama a una localidad turística del interior hay playa pesca hay quinta y mucha joda cuando estaba cerca del feriado de carnaval junto a mis amigos pensamos que no podíamos dejar pasar la oportunidad de disfrute había uno que tenía a su padre con negocios medio raros tenía un montón de quintas nos dejó usar una el fin de semana pero la cuestión es que nosotros teníamos que ir a limpiar porque estaba tirado al abandono ese terreno comenzamos por el pasto que nos llegaba hasta las rodillas sacamos escombros mucha basura recién el segundo día entramos a la casa era evidente que había una persona o personas usurpando ni les cuento el olor a orin ni otras cosas te quemaban las fosas nasales había botellas comida putrefacta ropa maloliente envases hasta vimos un zapato colgado del ventilador el inquilino estaba en uno de los cuartos durmiendo sobre unos cartones aquí quiero hacer un mea culpa pudimos haberlo sacado en paz era un pobre linchero un viejo pero bueno éramos bastante pelo en esa época lo encontramos roncando como tractor salimos y hablamos sobre qué hacer yo quise ser el más sensato les dije che puede estar armado este loco llamemos a la policía pero uno de mis amigos el más pesado dijo que tenía una mejor idea nadie lo detuvo pudimos haberle dicho que parara pero no lo hicimos fue a la cocina calentó agua en una pava y después fue a donde dormía el viejo le tiró el agua encima el grito que pegó dios mío me lo acuerdo se levantó de la cama de un salto comenzó a dar vueltas agitando los brazos nosotros nos matábamos de risa le empezamos a tirar cosas mientras el pobre tipo salía corriendo ese mismo día terminamos la limpieza antes de irnos compramos un candado y llaveamos la entrada volvimos días más tarde ya con todas las cosas para instalarnos y pasar el fin de semana encontramos el candado de la reja en su lugar pero una de las ventanas estaba rota el dueño de la casa se puso como loco si es otra vez ese viejo le voy a romper el culo a patadas entramos encendimos la luz buscamos por toda la casa no había nada fuera del lugar tampoco parecían haber robado yo salí al patio a fumarme un cigarro sentí un olor fétido busqué el origen de la peste descubrí que junto a la piscina había algo un cuenco de metal rodeado de velas rojas dentro del mismo y hacían un montón de cosas podridas tomates, carne, huevos plantas muertas y gusanos blancos llamé a los demás para que vieran eso el dueño de la casa vomitó apenas lo vio tiramos esa porquería y después limpiamos con lavandina esa noche amasamos unas pizzas miramos películas en videocassette y nos fuimos a dormir habíamos tirado colchones en el piso de arriba ya que allí corría mejor viento me desperté en medio de la madrugada para ir al baño escuché el sonido de la tele bajé las escaleras vi que la película estaba puesta de nuevo apagué la tele escuché algo en el patio me asomé a la ventana vi en el borde de la piscina negra una sombra tenía la estatura de un niño no entendí que estaba mirando entonces esa cosa cruzó corriendo a través de la piscina literal pasó sobre el agua a una gran velocidad cagado de miedo volví a subir las escaleras y me metí en la cama a la mañana estábamos sentados desayunando café con leche yo no quise contar lo que vi pensé que no me iban a tomar en serio pero en ese instante todos escuchamos lo mismo pasos que subían corriendo por las escaleras nos miramos durante unos instantes después fuimos a ver todo estaba patas para arriba las valijas abiertas la ropa en el suelo hasta vimos que uno de los colchones tenía un arañazo el terror comenzó a invadirnos ese que le había tirado agua al viejo ya no era tan valiente muy asustado dijo ese loco nos hizo un payé vámonos de acá no queríamos perdernos el fin de semana calmamos a nuestro amigo después tomamos la decisión de pasar el día en la playa allí la pasamos realmente bien hasta conocimos unas chicas que nos invitaron a una joda en otra quinta regresamos a casa a eso de las 7 de la tarde la idea era bañarnos para ir a la fiesta el panorama que nos encontramos al llegar fue aterrador dentro había un olor pútrido también un montón de moscas como si hubiese algo muerto buscamos por todos lados hasta subimos al techo a ver si no había algo muerto nada tratamos de serenarnos nos duchamos y salimos esto que voy a contar puede ser culpa de lo mamado que estaba pero bueno que se yo lo cuento igual la quinta de la joda tenía un lindo patio con árboles yo salí a tomar un poco de aire y fumar entonces vi esa cosa pequeña saliendo de atrás de una maceta un enanito de barba gris y ropa de vagabundo fumaba un cigarro y me llamaba con la mano me fui para adentro directamente a lanzar al inodoro vi que mis amigos estaban con chicas yo no conseguí nada así que volví para la casa era cerca así que me fui caminando iba bastante mamado a decir verdad llegué subí las escaleras me acuerdo que me caí no me lastimé pero me quedé tirado un rato escuchaba algo que daba vueltas por toda la casa tirando cosas mientras se reía antes de quedarme dormido también vi otra cosa una figura oscura caminando no sé que tenía en la mano algo como un farol estaba rodeado de moscas se ve que al volver mis amigos me llevaron mi colchón me levanté con terrible resaca vi que ya era mediodía todos estaban roncando pero faltaba uno ese que le había tirado agua caliente al viejo pensé que estaría con una mujer fui a tomar agua del grifo del baño y volví al colchón cuando volví a despertarme vi que el otro seguía ausente eran ya las 5 de la tarde los demás seguían durmiendo bajé las escaleras primero fui a la cocina allí vi sobre la mesa llaves documentos y billeteras de mi amigo ausente un frío me recorrió la espina dorsal no tuve que ir al patio me asomé un poco por la ventana y lo vi me caí de rodillas al suelo y grité los demás despertaron por mis alaridos y bajaron corriendo el cuerpo hinchado de nuestro amigo flotaba en la piscina no tuvimos el valor para tocarlo llamamos a la policía a la ambulancia todo fue muy extraño más tarde me iban a contar que no podían explicar cómo había caído lo que contaron mis amigos de haberlo visto tomado poco y regresando a la casa darse una ducha y después acostarse coincidió perfectamente con los informes de autopsia que verificaron la poca cantidad de alcohol en su organismo en síntesis no es que estaba borracho y se cayó hasta lo quisieron caratular de suicidio imagínense ahora cómo me dejó traumado esta experiencia volví a misiones dejé mis estudios ya no contacté a esos amigos pero en mi casa tampoco pude tener paz varias noches vi cómo la puerta se abría sola a veces entraba el pequeño duende otras el que venía era mi amigo con el cuerpo hinchado y los ojos desorbitados le conté todo a mis padres me hicieron consulta con un psiquiatra que me mandó a tomar como cuatro pastillas por día pero yo seguía viendo cosas antes de que me internaran en un loquero mi padre cedió a mis demandas me llevó finalmente a ver un curandero a pesar de que él no creía en esas cosas nada más verme el señor brujo dijo epa muy denso eso que tenés vos el señor ese me limpió de la maldita brujería al menos me dio consuelo diciendo quédate tranqui que al que hizo eso le va a volver peor no sé qué habrá sido de la vida de esos chicos en corrientes una vez escuché al pasar una noticia de un ahorcado en una quinta en esa localidad espero que no haya sido uno de ellos porque yo nunca jamás voy a olvidar esas vacaciones en el infierno esta historia es real después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real duendes y hadas ángeles y demonios presencias que conviven en la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 buenas noches Héctor soy Santi y mi hermano no te puso un cuento que lo escribí con Luján y con Máximo y con yo y tenía miedo y era de terror y era y las sonrillas de un chico y las nenas fueron corriendo fueron corriendo fueron corriendo fueron dijeron salgamos de aquí bueno no le cuentes todo el cuento mandale un beso y ya dijo salgamos de aquí y salgamos de aquí para mi le hicieron caso y lo pues lo pues se fueron lo que se 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 fueron bueno y después se fueron y lo pues ayer pero no es muy largo lo pues salió lo pues salió la mochila y llevaron todo chau hola Héctor Mauricio de Oliver habla mira mi historia pasó hace 16 17 años bueno la hago corta me quedo a dormir en la casa de mi cuñada con mi mujer con la que hoy es mi mujer y me acuesto siempre del mismo lado de la cama al lado derecho me descalzo me saco los zapatos me doy cuenta al otro día que los zapatos estaban del lado del lado izquierdo de la cama eso nunca pude saber que que puede haber sido no me levanté en toda la noche ni me desperté ni nada porque estaba muy cansado así que los zapatos estaban del otro lado de la cama gracias Héctor gracias por volver hola Héctor Mauricio de Oliver habla mira mi historia pasó hace 16 17 años bueno la hago corta me quedo a dormir en la casa de mi cuñada con mi mujer con la que hoy es mi mujer y me acuesto siempre del mismo lado de la cama al lado derecho me descalzo me saco los zapatos me doy cuenta al otro día que los zapatos estaban del lado del lado izquierdo de la cama eso nunca pude saber que que puede haber sido no me levanté en toda la noche ni me desperté ni nada porque estaba muy cansado así que los zapatos estaban del otro lado de la cama gracias Héctor gracias por volver ¿cómo va Héctor? buenas noches mi nombre es Brian te hablo de Lomas yo antes vivía en Ezeiza en la cual se decía que la casa estaba trabajada una vuelta primo que andaba en la religión un banda nos regala nos da un eshu para que limpia la casa una estatuilla la dejamos en el rincón de una habitación y estuvo dos días ahí el tercer día la estatuilla se escuchó una explosión bastante grande y cuando fuimos a ver la pieza había explotado la estatuilla esa es mi historia Héctor buenas noches la radio está muy buena bueno te quería contar esta historia Héctor buenas noches fanático de la pop bueno esta historia pasa cuando yo más o menos tenía ocho años me acuerdo que mi viejo me llevó a pescar para el segundo puente en Zárate con mi hermano y estábamos en campamento ahí abajo en el río en Calpa con un par de grupos de personas con mi amigo mi viejo y estábamos ahí y de pronto nos mandan a que bueno eso fue de día llegamos a la tarde empezamos a juntar leño cayendo la noche ya tipo 9, 10 nos estábamos quedando corto de leño y fuimos a buscar leño alrededor que estaba cerca del río bueno buscando buscando con el sol de noche teníamos sol de noche no había tanta tecnología y encontramos un par de troncos así con el sol de noche iluminamos más o menos al no sé si le dicen juncal o algo así así alto y vimos dos ojos rojos pero eran impresionantes y mi hermano más grande con mi viejo me dice no, no le des bola debe ser un caballo debe ser una vaca sigan juntando leño sigan juntando leño y después vayan al campamento bueno el campamento donde estábamos todos reunidos con la carpa y todo bueno nos pusimos ahí y seguimos viendo un buen rato bueno después se hizo más tarde ellos no dieron bolillas y bueno la cuestión es que a todo esto nos acostamos a dormir con mi hermano no se sintió más nada no escuchamos más nada siguieron pescando ellos y todo lo demás al otro día me pintó la curiosidad y bueno si tuvo algo tenía que haber dejado una huella fuimos a buscar ahí Totoras le dicen Totoras perdón el lugar el donde está el juncal eso le dicen Totoras bueno entonces me fui con el de día con mi hermano y había unos par de lugares de barro barrial no era tan cerrado como parecía la noche y me acuerdo que no había ni huellas nada no había ninguna pisada de caballo animales nada y si era también alto yo tengo la Totora tenía como metro metro y medio y este era un poco más alto como que estuviera parado arriba de algo así que no quiero imaginarlo que este muchacho vio que dice que se fue con ojos celestes yo lo vi con ojos rojos pero bueno esa era mi historia que quería contar que después bueno me dijeron que era el ovisón que se yo pero bueno nunca pude tener esa ese nuevo encuentro de vuelta bueno ahora estoy en un campo y si pasan cosas pero bueno te voy a contar en otro momento hasta luego Héctor hola buenas noches Héctor te cuento estamos en una cadena de de supermercado somos de seguridad estamos con un compañero empezó a caer la mercadería del supermercado de adentro lo vimos por las cámaras y no había nadie después fuimos a ver hacer la recorrida y tampoco no encontramos nada después al tiempo nos enteramos que era un centro de de tortura de la dictadura militar y no fuimos nunca más al supermercado ese beso la radio está buena yo tengo una historia bastante rara tuve un sueño de que estaba jugando como a un juego en la pared y en ese mismo juego de la pared estaba como dibujando algo pero que cada vez se asomaba una monja con una túnica negra que no se le veía el rostro solamente se le veía los ojos de color luz amarillo aparece mi tía que falleció ya hace unos cuatro años falleció y es como que tira todo ese juego y nosotros nos acostamos estando yo con un amigo al costado en camas separadas bueno a todo eso yo me despierto y ese mismo día sentía como que alguien me miraba jugaba a la play o cocinaba o cualquiera de esas cosas y yo sentía que alguien subía y que me miraba o sea me sentía mirado no podía no sentirme perseguido porque o sea yo sentía que alguien realmente me estaba mirando y después de eso bueno le conté a un amigo y me dijo que le pasó lo mismo como que tuvo un mismo sueño pero que se le había parecido su tía también que había fallecido hace como tres años y yo dije que locura no me sentía tan perseguido que siempre me miraban o cuando estaba haciendo algo sentía que alguien me miraba y en el momento cuando yo jugaba a la play me ponía los auriculares como para despejar un poco el ruido y no sentirme tan perseguido sentía que alguien como que me tocaba el hombro como que me apoyaba a la mano pero veía y no había nadie estaba yo solo en mi casa hola que tal buenas noches mi nombre es Oscar y bueno yo mi historia bueno es algo que lo pasé bastante bastante heavy trabajaba en una fábrica de plástico en Loma del Mirador y trabajaba de noche en esa época tenía 19 años más o menos y resulta que éramos dos grupos trabajando en fábricas en máquinas de hacer botella de plástico y de tanta noche que se laburaba uno ya lo hacía muy monótono la situación y de golpe un día vimos en el fondo del depósito una sombra y como que todos nos miramos y apagamos la máquina y nos retrocedimos nos quedamos helados todos porque fue algo que estaba subiendo la escalera y al apagar las máquinas nos fuimos todos para hacia adelante de la fábrica y quedamos todos plasmados porque no no podemos creer porque fue una reacción de todos juntos y de golpe dijimos que fuimos los que vimos que fue lo que vieron todos y entonces como para que uno no piense que era mentira de uno a otro empezamos a escribir cuatro porque éramos cuatro que estábamos esa noche y escribimos todo lo mismo una persona un cuerpo sin cabeza subiendo con una bolsa hacia la escalera o sea yendo hacia arriba del depósito y bueno los cuatro prácticamente pusimos lo mismo y era verdad era una persona subiendo una bolsa en la escalera y sin cabeza como que la cabeza no se le veía y bueno eso fue que quedamos todos quedamos que no trabajamos más no nos movimos más de ahí hasta el otro día que vinieron los jefes y dijimos lo que pasó y resulta que uno de los que trabajaba a la mañana dijo que en esa fábrica una época que era fábrica de chapas o sea hacían cortes de chapas cingería y todo eso dice que una vez se desplazó una chapa de cierta altura y decapitó así tal cual a una persona y supuestamente esa persona el alma quedó ahí desde ese día nadie más quiso trabajar de noche que así que pero la verdad la verdad que los cuatro escribimos justamente a la a la narración que hicimos de la persona que era que así que es creer o reventar pero me pasó chau hasta luego 11 27 84 1073 11 27 84 1073 escucharon hablar de mercurio retrógrado de este fenómeno astronómico que pasa cuando mercurio pareciera que se mueve en dirección opuesta al movimiento normal que tiene en el cielo bueno algunos hablan de una ilusión óptica desde la perspectiva que tenemos en la tierra pero en astrología se cree que estos periodos de mercurio retrógrado pueden asociarse a confusiones demoras y sobre todo problemas de comunicación hay tres momentos en el año en el que mercurio genera este evento y cada retrogradación dura más o menos tres semanas puede estar pasándote ahora en este periodo donde hay personas que dicen perdón no voy a firmar ningún contrato no voy a empezar ningún proyecto nuevo no voy a tomar decisiones importantes porque puede haber posibilidad de malentendido o de error ya te digo que sí o sea no sé si a vos te pasó algo esta semana es importante destacar que si bien no hay mucha evidencia científica que respalde esta creencia astrológica hay muchos fenómenos atribuidos a mercurio retrógrado que pueden ser coincidencia dicen los escépticos pero otros te dicen no perdóname hasta que no termine de retrogradar mercurio yo no hago nada vamos a hablar de esto y de mucho más con las consultas en este momento del programa con nati fénix que está en vivo hola nati ¿cómo te va? buen jueves hola a todos ¿cómo están? ¿cómo estás Héctor? bien yo me imagino que vos sí estás consciente de este mercurio retrógrado y de todo lo que está pasando ¿no? sí, así es bueno, por eso cuando está mercurio retrógrado yo siempre digo que es la oportunidad de entablar y fortalecer fortalecer esa comunicación con el alma porque cuando queremos expresarnos pasa esto ¿viste? que se te traban las palabras claro que se cuesta como decir ay, pero ¿qué me está pasando? ¿qué me está pasando? y también hay interferencias muchísimas interferencias en la comunicación por eso como tal cual te escuchaba se recomienda no firmar contratos o tomar decisiones muy relevantes hasta que se vuelva a poner directo astrológicamente hablando donde uno dice bueno, ya me reafirmé ya me conecté con mi intuición ya me conecté con ese verdadero deseo y ya sé que esta decisión viene 100% conectada conmigo con mi esencia no hay ninguna interferencia de nada ni de mi pareja ni de mi familia ni de lo que el miedo al que dirán no, voy 100% con todo sobre todo en este Mercurio que está en el signo de Aries y que habla del yo soy de la necesidad de autoestima desde ese auténtico ser y decir yo estoy me hago cargo de esta elección de mi vida pese a lo que pase pese a lo que digan así que estamos un poco en ese momento por eso muchos ya estamos como revelándonos a muchas cosas para bien cuando yo hablo de revelar me refiero a esto decir bueno, está todo bien pero no y a veces un no para mí es elegirse a uno serse leal a uno a mí claro en ese momento bueno, a ver qué hace la gente que nos escucha que nos sigue pueden escribirnos al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 vamos a abrir el consultorio de mediumnidad en esta noche de jueves paranormal con nati fénix a ver qué dicen los amigos hola, buenas noches este mensaje es para nati fénix quería saber con respecto a la prima de mi señora que de la noche a la mañana después de tener una relación muy linda entre familias dejó de hablarnos no quiso saber más nada de nosotros quería saber si si hay algún trabajo hecho que le pudo pasar porque nunca más quiso hablarnos mi nombre es daniel mi fecha de nacimiento de 29 del 10 de 1978 muchísimas gracias me encantará radio gracias querido qué pudo haber pasado nati mira a mí lo que me viene es que en realidad ellos tienen que tratar de no tomárselo personal porque es algo más interno de ella siento que está pasando por un momento de mucha confusión de mucha necesidad hay algo de manipulación no sé si ella tiene una pareja o hay alguien con ella que que por ahí al estar ella sensible o en un momento muy vulnerable por ahí se deja influenciar más fácil pero siento que es algo transitorio y que ellos tienen que aprovechar y pueden ayudarla de todas maneras esto me viene muchísimo pidiendo asistencia y permiso al ángel de la guarda o al ser superior de ella y mandarles luz siempre eso es lo mejor que pueden hacer en estos momentos mandarle luz para que ella reciba luz y tenga claridad al respecto siempre podemos ayudar pidiendo permiso ya que los ángeles o los seres de luz siempre intervienen desde el libre albedrío y ella el alma de ella tiene que autorizar esa ayuda y esa asistencia para recibir esa luz pero siento darles este consejito bien para la amiga del otro lado más preguntas a ver chicos radio pop esto es una pregunta para Nati una vez que uno de nosotros pasa al otro plano puede ser que tengamos una transición y que los que lleguemos a sentir esa alma o podríamos ya decir que todo sería tan cruel como yo voy a decir Billy Day de que somos como un CPU que se nos apaga la compu y no somos nada ¿qué pasa cuando lleguemos al final? qué buena pregunta ¿no? qué buena pregunta mira yo lo que creo es que no hay un final justamente es una transición a la pregunta que me hace es que me parece hermosa por varias canalizaciones que también he realizado hay una película que me gusta mucho que se llama Más allá de los sueños que para mí es muy certera Robin Williams ¿no? sí me encanta esa película me gusta mucho la doy mucho en los cursos de mediunidad para que la vean porque me parece excelente cómo explica cómo es cuando pasamos del otro lado y este portal que se abre la realidad es que nos lleva a esta dimensión a la que le podemos decir tercer cielo también uno realmente llega igual de cómo está yo siempre digo depende al nivel de expansión y evolución espiritual que hicimos en vida llegamos pero también podemos continuar y continuamos expandiendo conciencia y podemos seguir evolucionando también desde allá de hecho es mucho más para mí fácil por eso digo que los aprendizajes no terminan por eso los seres fallecidos también entienden se dan cuenta pueden ver desde el amor desde la luz y nos sigan acompañando así que yo creo que es una transición y continúa es una transformación en realidad una transmutación no sé si un final bien 11 27 84 1073 ay chicos pasen mi mensaje porfis 26 del 4 del 61 quiero saber si hablo con la dueña donde alquilo si va a estar todo bien ay 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 hay muchos que están en esta estamos con el tema de los alquileres este tema me viene bien para dar un consejo también a veces esto que nos pasa con el miedo con lo colectivo con lo que escuchamos es como muy difícil a veces uno no quedar interferido por lo que pasa a nivel colectivo es como que todo se hace más fuerte como el mundial que todos quedamos enganchados del mundial que es como un egregor colectivo y ahora está esto de los alquileres entonces más allá de responderte que me sale decirte que va a estar todo bien solo que me sale decirte que trates de mediar que trates de de ir tranquila y como tratar esto de dialogar trabajar esto del diálogo me viene mucho esto del diálogo esto de que puedas expresar y comunicar por ahí ciertos temas o situaciones que están pasando en el departamento de ella no sé si hay algo con el agua me viene esto del agua no sé si hay algo con la humedad o estos temas siento que va a estar todo bien que va a poder llegar a un acuerdo con estos inconvenientes pero dando el consejito este del alquiler me sale decir que ante una situación que ocurre donde el miedo siempre interviene recordar que nosotros tenemos el poder absolutamente de poder tomar decisiones es decir no preocuparnos sino ocuparnos sería y creo que ahí cambiamos cambiamos movemos un montón la energía y nos abrimos a otras posibilidades porque en realidad nosotros somos seres creadores y si nos está pasando esto en estos momentos con el tema de los alquileres no deja de ser un aprendizaje también para que recordemos que nada que está afuera nos puede superar y que constantemente estamos y podemos crear cosas nuevas generar oportunidades es como un desafío realmente para darnos cuenta que realmente podemos crear lo que ni siquiera nos imaginamos muchísimas veces o sea hay un montón de soluciones así que conectense con su ser superior píganle a su ser superior que les muestre el mejor lugar potencial para mudarse que se manifieste que les dé oportunidades y posibilidades de poder estar donde realmente ustedes se sientan felices conformes sobre todo eso es muy importante que ustedes estén conformes y felices con el lugar y si es así los medios los recursos siempre van a llegar sobre todo si fortalecemos esa conexión espiritual nos reafirmamos en nuestra fe buenísimo es Nati Fénix en vivo y hay más preguntas hola Héctor soy Liliana mi fecha de nacimiento el 28 del 8 del 76 y quería poder saber o preguntarle a Nati Fénix porque últimamente lo estoy soñando a mi ex pareja lo sueño enojado él falleció hace ya 6 años este año va a ser 7 y yo desde que él falleció no volvía a verlos en el cementerio ni nada bueno a ver porque si hay conexión en esto bien me viene un poco que él quiere transmitirle a ella más allá de que ella lo sueña enojado de que realmente él se siente como arrepentido yo siento eso como como que lo veo arrepentido como en relación a esto de no poderla haber visto o valorado en su momento ese amor esa sensibilidad esos consejos que ella le daba me viene mucho eso me vienen muchas aves muchas aves sobre todo veo como si fuese una especie de pájaro muy puntual marrón tirando a mediano grande y la imagen de un balcón no sé pero esa es la imagen que me viene y un agradecimiento grande un parvón y un agradecimiento grande siento como que ella puede escribir una carta a él desde lo que ella sienta que tiene que sanar o liberar o desde esos enojos que quizás también a ella le quedaron que esconden como una tristeza también me viene como en realidad hay una tristeza una angustia que también quedó en ella y siento que esa carta que escriba al final puede poner bueno hoy me perdono te perdono agradezco toda esta relación todo lo vivido todo lo compartido porque fue un aprendizaje para ambos y puede entregar el fueguito de una vela esa carta para que transmute y ella va a sentir un cambio y siento que ese mensaje va a llegar y ahí veo como este pájaro esta ave que había mencionado antes bien para Nati Fénix quería saber sobre si voy a poder ver al nieto mi nombre es Patricia Jacqueline Fernández 7 de 9 del 64 Patricia quiere saber si va a ver al nieto mira me viene como que ahora está un poco complejo no sé si ella está distanciada o hay cierto distanciamiento o algunos conflictos familiares pero sí siento eso me viene como si fuese tres meses pero también hay como un mensaje en esto me viene un poco el consejo que le di anteriormente al primer audio en estas situaciones podemos pedir permiso de asistencia siempre al ángel de la guarda que nuestro ángel de la guarda se conecte con el ángel de la guarda de las otras personas siempre pidiendo permiso para mandar luz claridad sobre todo momentos así ¿no? de confusión de inestabilidad y me viene como que hay un mensaje también de que ella se conecte con su niña interna en esto que le está pasando porque hay como una distancia que ella tomó en algún momento de su propia niña interna y siento que cuando ella se vuelva vuelva a recordar a esa niña de hecho me vienen como alegría como sonrisas siento que ella va a volver a ver al nieto y va a volver a compartir esos momentos también hay como un mensaje en esta distancia de bueno volvé a esa niña volvé a escucharla bien volvé a conectarte con ella hay uno más a ver en el 11 27 84 1073 buenas soy Sebastián bueno quería saber qué me espera de unos proyectos laborales y demás para este año primero de julio de 1976 gracias muy buen programa gracias Sebastián Nati bien bueno qué genial veo mucha expansión me viene la imagen de una llave así que entiendo que o va a ser cosas nuevas se van a presentar nuevas oportunidades me viene mucho la palabra estabilidad pese a sus miedos o preocupaciones que siento que tiene también porque siento como algo de ansiedad de repente siento que va a estar todo bien que viene un gran crecimiento una estabilidad nuevas oportunidades para él pero sí me viene esto de que él tiene que descansar ¿sabes qué me vino? como la imagen de como las ganas que tengo yo de irme a capilla de la montilla pero algo de mucha tierra que vaya a conectarse con la tierra con la naturaleza porque también hay como un pedido de él de conectarse con la tierra para tener nuevas ideas para volver a conectarse con su lado creativo pero se ve mucha estabilidad mucho crecimiento me encanta buenísimo para ellos y para todos los que están del otro lado pueden enviar sus audios al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 antes de cerrar ¿tenés algún consejo o algo que le quieras contar a la gente Nati? sí quería decirles que estamos en un momento muy importante siempre digo aparece ese miedo y ese miedo como estamos hablando nos conecta con ese miedo a lo desconocido a lo incierto yo creo que es el mejor momento para agarrar y hablarles a vos impostora que todos tenemos en algún punto aparece a decirnos pero no no vas a poder pero eso decir realmente mirarla con amor a esa parte no es decirle yo sé que estás ahí pero yo quiero animarme porque me lo merezco porque me merezco intentarlo porque me merezco vivir esa experiencia que me hace tan feliz porque confío en mí y creo que lo más lindo que siempre digo es lo que más nos vamos a llevar de esta experiencia maravillosa que es la vida son todos los intentos por animarnos a hacer lo que nos hace felices así que yo creo que eso es lo mejor que nos podemos animar y dar el regalo de hacer en este momento que es un poco lo que está pidiendo el cielo transformarnos y empezar a ser nosotros no seguir o elegir desde el deber ser desde lo conocido desde lo seguro todo lo contrario empezar realmente a ser nosotros mismos y empezar animarnos a vencer como esas esas vocecitas ¿no? del miedo al rechazo del miedo a equivocarme del miedo a decir ay pero si no me aceptan esto de trascender nuestros juicios es súper súper clave ahora y darnos esa posibilidad porque fíjate que siempre el proceso es lo más importante una vez que lo lográs se siente hermoso pero viste que después viene como esa pregunta de ¿y ahora qué? claro porque en realidad lo maravilloso fue todo el proceso hasta finalmente de decir bueno lo hice y eso es lo que más nos llena y más nos hace crecer así que bueno eso quería compartirles excelente Nati Fénix ¿cómo hacen para encontrarte a vos directamente? ¿cómo te escriben? ¿cómo te encuentran? es nati con i latina punto fénix con x al final nati con i latina punto fénix en instagram y arroba nati fénix todo junto en mi canal de youtube también en nati fénix todo junto punto com pueden acceder a mi página web también para conocer más sobre mí y bueno también había dado en su momento el espacio de tiktok que es nuevo que es nati fénix con dos x al final así que muchas gracias gracias a vos nati te mando un beso grande que tengas un super fin de nos escuchamos la semana que viene feliz semana para todos chau chau nati fénix con nosotros en la noche paranormal 11 27 84 1073 che vienen al teatro venís el sábado al piccadilly quedan tres entradas para eso casi agotada y quedan poquitas para el 20 y después ya el 27 y me voy del piccadilly empiezo la gira no te lo pierdas mandame un mensaje por inbox de instagram arroba héctor locutor ok o metete ahora en mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok en el link de la biografía podes comprar tus tickets para venir a verme al teatro a trasnoche paranormal cara a cara trasnoche paranormal cara a cara después me voy a mar del plata voy a estar en la plata voy a estar en lomas de zamor en san isidro me voy a montevideo uruguay todas las fechas están en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok hay más historias contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola héctor cómo estás mi nombre es luis de itusengó y te voy a contar una historia que si es real me pasó a mí nosotros somos de itusengó nos habíamos ido a río grande tierra del fuego en el año 2014 volvimos la casa donde vivíamos estaba alquilada gente que después se fueron y fuimos nosotros a limpiar y acomodar y llevarnos entonces siempre vimos cosas en la casa pasa que yo estaba en la cocina o sea lavando los platos y mi mujer pasa y me mira viste y se queda y yo le digo qué pasó no no nada me dice bueno pero estás pálida qué onda y dice sabes que atrás tuyo hay un nene y no tiene cara me dice y se me puso la piel de gallina como ahora la onda fue que nosotros en 2009 tuvimos a nuestro primer hijo y en 2010 ella perdió un bebé y para nosotros es eso viste que anda ahí dando vuelta en casa y nada entonces fui corriéndole a una amiga san dame agua bendita y empecé agua bendita padre nuestro de acá limpié y nada después no no se vio nada por un tiempo pero bueno esa es la historia y me pasó a mí o sea es verdad y después tengo otras historias más que si querés después te las cuento qué tal Héctor buenas noches Cristian te saluda un gusto escucharte como todas las noches siempre prefiero la radio nada te quería contar yo hace varios años atrás yo tengo 27 te digo hace unos 11 años atrás más o menos 12 yo tenía 15 y vivía con mis viejos es raro el comedor o mi pieza a la noche estaba solo siempre sentía que había alguien en la puerta parado resulta que una noche llegué tipo una a la mañana tarde de trabajar yo trabajaba desde los 14 ya trabajaba y bueno estaba todo apagado y de la puerta de mi pieza había una ventanita que daba al patio y se veía la luz de la luna bueno resulta que cuando entro prendo la luz del comedor todo cuando apago la luz del comedor y voy a encargar para mi pieza cuando apagué la luz del comedor vi que entraba la luz de la luna por la ventana de mi pieza y cuando estoy llegando a la puerta de mi pieza con todas las luces oscuras levanto la cabeza y veo una sombra o sea una persona parada de como 2 metros de alto y no me dejaba ver la luz que entraba por la ventana porque lo tenía enfrente mío y de un segundo al otro fue como que dije no lo sobrepaso y lo traspasé y sentí en el pecho como traspasaba algo y de repente pude ver la luz que entraba por la ventana la verdad que nada eso fue muy muy loco nunca nunca se lo conté a nadie más nadie creo que me iba a creer y fue como muy raro hola Héctor buenas noches mi nombre es Fernanda lo que yo te voy a contar es una historia de mi abuelo mi abuelo tenía la facultad de ver a los seres elementales él veía duendes siempre contaba que por ahí estaba mirando la tele y los veía pasar en fila del más grande al más chiquito y una noche él estaba durmiendo y sentía ruido en el placar se levantó de adentro del placar él dice que lo agarró era un duende chiquito de 15 centímetros más o menos que tenía los ojos rojos estaba como muy enojado y que como que se quería soltar y mi abuelo lo agarró y lo sacó por la ventana y después otra de las historias que él contó antes en la casa de mi abuelo en el fondo tenían una caballeriza guardaban caballos que usaban para hacer el reparto de leche y que también sentía que los caballos relinchaban relinchaban y cuando fue a ver dice que vio en una esquina un duende de color verde que tenía los ojos amarillos y que lo señalaba entonces mi abuelo se asustó y agarró una pala y se la tiró y sintió el ruido que le pegó y de ahí desapareció ¿qué haces Héctor? ¿todo bien? saludos acá un fan tuyo escucho las radios todos los días excelente programa bueno le paso a comentar la siguiente historia esto pasó más o menos hace 6 meses de atrás bueno resulta que tenemos un terreno yo vivo en la parte de adelante y mi madre vive a la parte de atrás en el fondo en el mismo terreno yo como todas las mañanas voy al fondo a la casa de mi vieja a tomar unos mates como todos los días bueno voy esa mañana golpeo la puerta de ella estaba cerrada con llave y no me atiende ¿no? vuelvo a golpear más o menos esto fue tipo 8 de la mañana y veo que me gritan ahí voy fuerte bueno me quedo esperando ahí que me abra puerta pasa 5 minutos 6 minutos y no me abre yo digo bueno se habrá quedado dormido y me siento que una silla cae ahí esperando y miro para adelante y veo que viene mi madre con unos hermanitos yo venía de afuera venía de comprar parece y yo voy y le digo che pero vos no estabas acá adentro si recién me contestaste que me vas a abrir la puerta no había nadie dentro de la casa y escuché patente la voz que me decía que me estaba por abrir así que bueno me pasó eso algo loco así que bueno esa es mi historia hola Héctor Rossi ahí te mando una foto de un acontecimiento que se dio acá en la zona de Moreno el día jueves mientras se produjo un corte de luz importante vimos en el aire la aparición de este objeto volador no identificado la verdad que escuchábamos sonidos raros mientras apareció esto y lo que más nos llamó la atención es como ladraban mucho los perros y se escuchaba un zumbido como los cables de alta tensión la verdad que no sabemos qué es lo que estaba sobrevolando acá por la zona de Moreno y por eso te envío esta foto para ver si vos estás enterado de algo aguante trasnoche paranormal saludo de Fabi Darío de Moreno tengo un mensajito que me mandó por Instagram Lucio que no es paranormal pero lo quiero compartir hola Héctor querido me llamo Lucio soy de Paso de los Libres Corrientes dice disculpa la molestia acudo a vos porque realmente no estoy consiguiendo ayuda y estoy mandando mensajes a algunos famosos pero claramente nadie me responde creo que son los únicos que me pueden dar una mano te comento tengo una nena de tres meses a la cual dice nació con dos problemas en el corazón debo llevarla a Corrientes Capital para que le hagan estudios realmente ya no sé para dónde más acudir porque no estoy consiguiendo nada no trabajo y no tengo dinero estoy necesitando 250 mil pesos para el viaje más estudios médicos serías de gran ayuda si podrías colaborar con algo por favor disculpa que te moleste estoy desesperado por eso ojalá Dios quiera me puedan dar una mano y ver este mensaje te dejo mi CBU bueno me dejó el CBU yo ya lo ayudé con algo obvio pero capaz lo podemos ayudar entre todos porque soy oyente de la paranormal es Lucio Lucio tiene una cuenta de Instagram que es arroba Lucio con dos o guión bajo guión bajo G20 Lucio con dos o guión bajo guión bajo la letra G de gato y el número 20 ahí tienen toda la data el CBU lo digo por si alguien lo quiere anotar es 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 37 80 15 55 152 00 00 00 31 0 0 0 37 80 15 55 15 152 le dan una mano a Lucio le damos entre todos una mano gracias por eso hola Víctor buenas noches no me alcanzan los caracteres para responder la historia que pusiste relacionada a abducciones en mi caso nunca viví ninguna si vi varios ovnis en mi vida en el pueblo en el que me crié si recuerdo a una amiga de mi bisabuela que siempre contaba que una noche de verano estaba en la plaza del pueblo tomando un helado con el marido cuando de repente vieron una luz muy fuerte y que lo próximo que recordaba es abrir los ojos tirada al lado del marido en la vereda de la iglesia enfrente de la plaza la verdad es que nunca le creí hasta que hace 18 años volvíamos de un festival por la madrugada aclaro que nadie había tomado alcohol de repente apareció una luz muy fuerte que apagó el vehículo fue como si el tiempo se hubiera suspendido de un momento a otro la luz desapareció y el auto arrancó como si nada esa señora había ido con nosotros el ataque de ansiedad que le agarró era superior al susto que nos dio a nosotros ese día le creí después de esa situación varias veces vimos ovnis nunca pudimos filmar ni sacar fotos porque los dispositivos quedan sin funcionar lo más loco fue una noche que mi mamá salió para ver el cielo costumbre de toda la vida que tenemos todos y vio algo flotando en el terreno pegó un grito salimos todos al verlo y nos quedamos helados un ratito después desapareció fue muy loco en ese sector sobre el que sobrevoló nunca más creció el pasto mi historia es real hola Héctor buenas noches como va mi nombre es Brian de Lomas bueno te cuento mi historia una vuelta soñé que yo volvía a mi viejo barrio La Portenia yo soy de Lomas ahora estaba caminando yendo para la casa de mi primo cuando me acerco veo que estábamos jugando él y yo al costado de la casa en eso se acerca a mi primo me ve y yo salgo corriendo para que no me vea para que no me hable me voy corriendo me alcanza y me dice vení vamos a comer vamos a comer me dice me acerco y cuando me acerco a la casa entramos veo que están todos sentados comiendo y empiezo a saludar cuando empiezo a saludar llego al que era mi tío me mira se ríe y me dice ¿cómo estás? y yo lo miro y le digo bien le digo pero estaría mejor si estuvieras muerto en eso yo me despierto llorando hace mucho tiempo que yo no veo a mis primos y le quiero mandar un mensaje le pido el número a mi tía y me dice tené cuidado con lo que decís que recién acaba de morir tu tío me dice la verdad que es muy fuerte el sueño y así muchas veces me ha pasado también jamás le encontré una explicación de por qué se dio esa situación así antes de las elecciones presidenciales en que ganó Raúl Alfonsín yo tenía 11 años hacía poco tiempo que había fallecido un vecino ya había pasado todo el velorio el entierro y bueno estaba en la casa de mis abuelos mi abuelo viene con las bolsas mercadería del almacén que había ido a ser mandado entra se va al fondo que estaba la casa en el fondo del terreno y me pide que vaya al portón de la calle porque no lo había podido cerrar me voy corriendo y en el momento que voy corriendo para cerrar el portón de la calle veo al vecino que está del otro lado del terreno apoyado en un árbol me chista de allá y me dice hola guainita que pasa que estás tan apurada que no me saludás yo no le respondí me fui a cerrar el portón de la calle de la puerta principal volví como para saludarlo y ya no estaba más le conté a mi abuela y mi abuela me dice pero como estás segura que no te acordás que se murió hace unos días nos quedamos asombradas y decidimos hacerle misa en la iglesia católica desde ese día ya no molestó nunca más hasta el día de hoy soy Guadalupe de Berazategui un beso grande Héctor cómo te va hace dos años me vine a alquilar una casa en la cual un día al ir a comprar huevos al quiosquero me dice si vos sos la chica de la esquina que alquilaste si le digo vos sabías lo que pasó ahí no le dije yo pensé que capaz robaban o algo y me dice ahí ponele que vivía Roberto un nombre ficticio porque no me acuerdo el que me dijo ahí vivía Robertito se mató y luego mató a su mujer y a su nene chiquito quedé dura le dije ah mira no sabía nada tomé el pedido y me fui y nunca más volví a comprar no porque me pareció medio choto que me lo haya tirado así pero al averiguar fue cierto eso pasó hace 20 años empecé a sahumar el lugar no he visto realmente nada gracias a Dios pero sí presiento algo extraño se me queman las lamparitas de la nada una tras otra y a veces en la madrugada se escuchan ruidos en la cocina los electrodomésticos se queman secador de pelo sé que no es su gestión no es normal hablé con unos párrocos para que limpiasen con agua bendita y ninguno vino fui con un señor a hacerme reiki me pusieron un velo o algo así tuve que seguir yendo realmente sé que mi casa está embrujada estoy pensando seriamente en mudarme gracias por el programa mi historia es real buenas noches Héctor mi nombre es Blanca de Bernal te voy a contar lo que nos pasó el otro día la semana pasada con mi hija llegamos a la estación de La Plata nos bajamos y había muchos vagones abandonados a un costado yo la veo a ella se pone a saludar a una persona que estaba dentro del vagón abandonado bueno normal después yo la miro me pareció raro y le digo dale dale apurate y ella me dice pero estoy saludando lo estoy saludando y le digo dale dale apurate y ella se enojó y le digo no es una persona eso no te das cuenta y ella me dice si hay una persona y adentro y nos volvimos a verlo y esta cosa no tenía cara solo se veía la mano que tenía como un traje y no en la cara estaba todo oscuro no se le veía nada bueno esa es mi historia chao hola buenas noches Héctor como están me llamo Julio trabajo en seguridad soy de Pacheco y trabajo en seguridad acá en un colegio en San Isidro te quería contar lo que me ha pasado hoy bueno desde el mes de julio que tengo a mi mamá que está postrada en cama quedó postrada no se puede mover está muy muy desmejorada de salud y bueno hoy justamente estaba durmiendo llegué a casa trabajo de noche obviamente llegué a casa me acosté a dormir y tengo un sueño en el cual ella está en la cama bueno aparecen dos policías en mis sueños me vienen a verificar que mi mamá está bien mi mamá le dice que sí que está bien que se encuentra bien y bueno todo eso yo agarro acompaño a los policías hasta la entrada de casa de la entrada de la casa y bueno cuando me doy vuelta sí veo la entrada en la galería de la casa de mi mamá la veo la veo a ella pero bien bien así obviamente mi mamá es del estar en cama postrada ha perdido masa muscular y está en pañales pero la veo bien bien parada en la puerta como más gordita con un pañuelo al cuello pero toda canosa todo el pelo blanco pelo bien cortadito pero todo bien blanco todo eso obviamente yo me emociono digo mamá que bueno te has levantado y escucho la voz de mi mamá que dice hijo yo no soy esa persona escucho la voz de mi mamá que sale de por ahí pero no de ese ser que estaba ahí y cuando me acerco le agarro la mano y le digo ¿quién sos? decime quién sos y tenía los ojos negros y justo cuando me estaba por decir me despierto así sobresaltado y estaba con el corazón que se me salía de la boca bueno esa fue mi experiencia de hoy tengo otras también cuando falleció mi papá pero después te las contaré y quería saber no sé si es muy raro lo que tiene mi mamá porque yo creo que tiene algún daño hecho de un momento para el otro quedó en cama y no le encuentro explicación si alguien me puede ayudar por favor bueno Héctor muchas gracias muy bueno el programa siempre te seguí y la verdad que estoy muy feliz de que estés de vuelta en la pop un abrazo grande para todos tus oyentes Julio de Pacheco Súper Noche Paranormal de día jueves hoy es 11 de abril esto le digo para la gente que está escuchando la radio pero para quienes están en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal esto pueden estar viéndolo en cualquier momento una sucesión de testimonios de personas abducidas que empezó con Mercedes que habló conmigo hace unas semanas el video dio vuelta al mundo me están llamando de España de México de los Estados Unidos pero no solo me están llamando periodistas para que yo cuente mi experiencia con ella sino personas que han vivido abducciones Dini es panameño está viviendo en Chicago en Estados Unidos y está en vivo conmigo ahora para contarme sus experiencias Dini ¿cómo te va? muy bien gracias ¿vos fuiste un abducido? la verdad que no sabría decirte si fue una abducción o un sueño pero dentro de mi cabeza puedo creer que si fue una abducción hacemos un poco de cronología vamos al pasado te ubicas en qué momento ocurrió esto y cómo empezó para que me lo relates bueno debo remontarme a la edad de aproximadamente 12 14 años empecé a tener lo que se le dice con el tiempo descubrí que se le dice de esta manera las parálises de sueño y tal como tal lo curioso de la parálise de sueño es que me pasaba a mí y al mismo tiempo le pasaba a mis padres el mismo día entonces era un poquito raro porque según la gente dice que el parálise de sueño te ataca solamente a una persona pero lo raro de todo esto es que le atacaban a mis padres también entonces yo puedo decir que se puede remontar desde esa edad como tal de los 12 a 14 años hasta que llegué a ver un avistamiento un ovni como lo conocen en el cielo y luego lo que sería la abducción que es lo último lo más reciente que he podido presentar la secuencia en la que ves el ovni ¿me la contás? ¿dónde estabas? ¿dónde fue? ¿cómo lo viste? ¿cómo era? sí, claro mira, fíjate fue hace aproximadamente yo vaculo unos 4 meses yo iba dejando a mi hijo al colegio y una vez que lo dejo voy de una carretera de dos vías o sea saco esa carretera de un paño para ir y una para venir entonces voy manejando la carretera cielo completamente despejado azul día perfecto y algo me decía que miraba a la ventana no sé por qué a la ventana al lado izquierdo yo volteo a mirar al lado izquierdo y en el cielo veo una una luz una luz una luz super blanca y me dije wow eso es un ovni o sea fue lo que yo dije inmediatamente porque cabe destacar de que no podría ser algo más como un avión un dron o un helicóptero o algo fabricado por el humano porque fui tripulante de cabina fui aeromoso por muchos años y se identificaba perfectamente cuando se trata de un avión y cuando no entonces lo vi y no podía parar o sea había un carro detrás mío como te digo una carretera de una sola vía para ir una de venir no tenía donde orillarme seguía viéndolo y dije wow me emocioné tanto a tal punto que cuando pude orillarme y volteé a ver al cielo nuevamente ya no estaba había esfumado por completo pues yo digo espera si es un avión o algo fabricado por el hombre no debería estar en alguna parte claro y había desaparecido o sea pero era una luz como como cuando yo no sé si has visto que de repente los aviones estaban en el cielo muy 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 alto y sin ninguna nube le pega el sol y la parte metálica crea si te encandila los ojos epa y era tan fuerte yo dije wow o sea no puede ser un avión esa fue la luz que yo vi y me sentí tan emocionado y tan pues sí emocionado puedo decir que empecé a grabarme a mí mismo o sea como te digo no pude grabarlo porque iba manejando eso me puse a grabar a mí mismo y dije wow acabo de ver esto la fecha eso fue como en octubre del año pasado aproximadamente quiero indagar un poco más Dini en la forma de la nave digo si no sé si pudiste observar la forma el color que más me podés agregar sí bueno la forma de la nave era redonda la típica que mucha gente puede ver en muchos videos muchas películas muchas fotos redonda pero sentí no sé algo dentro de mí que me decía que era para mí o sea como que hey aquí estoy mírame lo que pude ver como ya te digo o sea estaba manejando o sea que tenía que mirar hacia el cielo mirar la carretera mirar el cielo mirar la carretera era redonda tamaño se puede decir como el tamaño de un avión aproximadamente si te imaginas un avión pues no tan alto no sé si me explico un avión que tú puedes ver las alas las colas o sea estaba relativamente bajo por así decirlo pero si era de forma circular todo lo que estás contando le digo a la gente que nos está siguiendo por el programa de radio Disney yo lo estoy viendo a Disney quiero contarle a la audiencia y esto va a quedar colgado en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal digo porque te estoy viendo y estoy viendo tu lenguaje tu comunicación no verbal y realmente estás muy tranquilo me lo estás contando se nota que no estás inventando que fue una experiencia real haber visto esa nave que te escoltó en ese viaje todos los abducidos cuentan en el mundo que sienten exactamente lo que vos contaste un deseo irrefrenable de mirar para ese lugar como si desde la nave te enviaran un mensaje para que vos hagas contacto y a mí un especialista en ufología me dijo es al revés son ellos los que nos hacen contacto a nosotros no es que nosotros los vemos ellos nos buscan nos eligen y te mandan el mensaje para que vos hagas contacto visual hasta aquí el relato del avistamiento me quiero meter en la abducción ¿cuándo pasó y cómo ocurrió? bueno la abducción fue aproximadamente unos dos tres meses después no fue hace mucho fue hace aproximadamente unos dos meses fue unos dos tres meses después del avistamiento del hombre y la abducción ocurrió dos meses después me resulta que yo me voy a acostar con mi hijo normal un día convencional a dormir anoche y luego recuerdo recuerdo muy poco pero lo siento como si lo hubiera vivido como si hubiera estado ahí lo típico la luz una luz digamos blanca o amarilla en el cual yo iba flotando hacia el cielo me iba llevando hacia la nave recuerdo que miro hacia arriba a todo esto no estaba asustado para nada porque he escuchado muchos casos de abdicciones en el cual las personas se asustan muchísimo quedan traumados y demás para nada era como si yo hubiera pedido estar ahí tenía una alegría muy inmensa como que wow por fin llegaste o no sé la cuestión es que veo la nave y la típica redonda con luces tenía como unos creo que cuatro o cinco luces y en el fondo tenía como una en el medio una escotilla y en lo que voy llegando casi la nave la alzo la mano para tocarla y en lo que prácticamente que la toco se abre una escotilla típica escotilla que te puedas imaginar se abre una escotilla dentro de la nave una vez dentro de la nave lo que recuerdo es estar como una lo que se le puede decir humanamente una sala de comandos una sala en la cual hay controles pantallas lo que humanamente podemos destacar como una sala de comandos y también había ventanas vi ventanas pero recuerda como era de noche no podía ver si estaba aquí en la tierra o estaba en otra parte pero si vi ventanas vi como la sala de comandos por así decirlo vi las ventanas y vi un ser un ser super grande yo le pongo como unos dos tres metros es típico gris pero en color blanco muy delgado dedos muy largos muy 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 largos y él tenía como especie de una bata como si fuera de laboratorio típico ojos negros alargados lo de siempre cabeza grande lo mismo el típico gris pero en color blanco no más usted para nada simplemente lo di vi los controles él estaba maniobrando la nave él estaba yo creo que vi los dedos eran tres dedos le vi maniobrando la nave nunca me habló nada por el estilo y el ser estaba solamente maniobrando la nave y yo estaba como wow ok estoy aquí adentro perfecto y luego de eso no recuerdo más nada o sea recuerdo estar en la nave pero no recuerdo más nada solamente recuerdo que luego me levanté tenía una una alegría inmensa y eso es prácticamente lo que recuerdo de ese de ese evento cuando volvés a la la vida física estás en tu cama en tu habitación como si nada hubiera pasado pero vos contás que sentís que sentiste una energía desbordante digamos es correcto sentí como como si yo ya los hubiera como si los conociera de toda la vida como si fueran hermanos míos como si fuera alguien conocido pero que quieres mucho cabe destacar Héctor de que yo vengo de familia muy religiosa creen en la iglesia y en Dios y en todas estas cosas ¿no? yo hace aproximadamente un año por acá me he dado la oportunidad de poder dudar de lo que hay allá afuera ¿de poder dudar dijiste? de poder dudar exacto de lo que hay de lo que nos han enseñado como tal como religión respeto a todas las religiones a todos los que crean pero me di hace un año aproximadamente de oye ¿por qué no puede haber más allá de lo que me han contado? entonces sentí después de ese sueño una alegría tan grande que obviamente se lo digo a mi esposa inmediatamente le digo me pasó esto 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 no me vi ninguna marca ni nada por el estilo no me sentí mareado nada no tenía ningún signo lo que sí quiero hacer y quiero buscar la manera de hacer un tipo de regresión para ver si puedo recordar o si es que fue solamente un sueño como tal es interesante lo que decís primero porque ocurrió hace relativamente poco tiempo los dos eventos ocurrieron en menos de un año de un año para aquí o sea es todo muy reciente vuelvo un poco más sobre la experiencia que narraste dentro de la nave los seres como los vemos habitualmente con la cabeza grande los ojos negros tres dedos una piel blanquecina este ser no solo hace contacto visual con vos sino que estaba piloteando la nave pero te habla telepáticamente te dicen algo recibiste vos volviste con algún mensaje sentís que volviste con algún mensaje o no lo podés recordar no lo puedo recordar lo único que puedo decir es que tenía la sensación de que no tenía miedo tenía la sensación de que todo estaba bajo control que estaba con seres que no eran peligrosos pero nunca si te digo que le hablé o me hablaron te estoy mintiendo no te puedo decir realmente si les hablé o no solamente que no tenía miedo y es algo un poquito extraño porque digo nosotros los seres humanos juzgamos por las apariencias entonces si vemos a una persona o a un ser que es completamente distinto a nosotros inmediatamente nos ajustaríamos yo no me asusté yo no sé si es que ellos hacen algo para que tú te calmes como tal y te sientas en confianza o simplemente eran conocidos no te sabría decir no te sabía explicar por qué estaba tan calmado ese día te quiero preguntar Dini estamos hablando con Dini que es un amigo panameño que vive en Chicago en Estados Unidos ¿cómo llegaste a nosotros? sos seguidor del programa se viralizó la entrevista con Mercedes contame ¿cómo te conectaste? para ser honesto hace como te dije un año he estado buscando información sobre el tema entonces sabes cómo es obviamente YouTube que a medida que ves un video te sugieren otros canales y demás entonces voy a ver tu canal hace aproximadamente unos 2-3 días y vi una entrevista creo que es la persona que mencionas anteriormente creo que se llama Mercedes y el caso de ella la abducción y dije eso me pasó exactamente a mí la luz claro ella recuerda muchas más cosas muchos más detalles pero es exactamente lo que me pasó a mí y allí dije wow ¿cómo es posible que una persona esté viviendo lo que yo viví? claro tú le dices esto a una persona y te acusan de loco te acusan de paranoico si vas al médico te quieren tratar con medicamentos y demás entonces el poder ver que una persona tenga la misma o casi la misma experiencia que yo fue donde me dio a mí la oportunidad de poder al menos contar lo que está pasando lo que yo viví quizás muchas personas que te están viendo o nos están viendo pueden pensar que esto es actuado o no tienen la seguridad de que no es así no puedo decirle por qué algunas personas sí otras personas no me imagino que tienen una agenda no lo sé tú eres un experto en esto o llevas más tiempo que yo investigando el tema pero lo que sí te puedo decir es que en mi caso personal fue completamente real y me sentí muy conectado con la persona que entrevistaste ese día hay algo Dini y a la audiencia que nos sigue pueden enviar sus notas de voz por whatsapp 11 27 84 1073 si están fuera de la república argentina el código es más 54 9 11 27 84 1073 al final de esta entrevista voy a pedir tus redes sociales que quieras dar al aire Dini para que se conecten con vos la gente que esté mirando esto por youtube puede dejar sus comentarios si han vivido algo parecido pero voy a mi hipótesis no puede ser casualidad que momentos previos a los eventos días, meses vos te estabas cuestionando tu fe vos estabas cuestionando tu fe esa fe católica que todos sabemos que a veces es demasiado avasallante imperativa casi como un dogma del que no se puede dudar cuando uno empieza a cuestionar lo que le enseñaron desde la religión es de alguna forma un llamado uno envía al universo una energía de curiosidad de querer saber de querer hacer contacto estos seres que son mucho más evolucionados que nosotros que se comunican telepáticamente reciben esta señal y entonces van a tu encuentro yo no lo puedo para mí no hay dudas de esto no sé cómo te resuena la hipótesis sí totalmente porque realmente yo siento que no puede ser mucha casualidad de que hace un poco tiempo menos de un año empecé a buscar el tema sobre esto el caso de abducidos el caso de contactados y demás y luego unos pocos meses veo el ovni en el aire sé que no era una violencia y luego el tema de la abducción una de ellas estaba completamente consciente como ahorita estoy hablando que fue ver el ovni y la otra no creo que sea un sueño como tal entonces esa es la hipótesis que yo comparto contigo porque realmente no creo que sea una casualidad me gustaría recibir mensajes de personas que hayan vivido algo similar también de la misma forma que Dini la búsqueda el cuestionamiento y el desenlace con el avistamiento o la abducción voy a empezar a despedirte hoy sé que vamos a volver a hablar si estás dispuesto estamos preparando un programa especial con varios abducidos para que puedan interactuar entre sí estás en Chicago será por suma en tu caso el resto de los participantes en el estudio de televisión pero lo vamos a hacer muy pronto quiero preguntarte lo último le cuento a la gente que yo te estoy viendo insisto con eso ¿dónde estás físicamente ahora? ¿en qué sitio? estoy ahorita mismo en mi casa en la parte de afuera de mi casa en el backyard la parte de afrente ¿se puede mover la cámara? ¿vos ves el cielo desde donde estás? sí, sí, claro ¿quieres que... si se puede voltear o si la puedes tomar y moverte tú también como quieras lo que sea más práctico ahí estamos por la diferencia horaria es de día en el lugar donde estás bueno se ve un cielo nublado un barrio un vecindario muy tranquilo ¿no, Dini? es correcto en este lugar ¿pudiste comentar tu experiencia con vecinos con gente con la que frecuentás? la verdad no porque bueno no sé si sepas pero aquí en Estados Unidos cada quien anda en los estudios aquí la gente es muy privada y realmente no tienes mucho contacto con los vecinos como tal aparte de que nada más tengo cuatro años viviendo aquí en Estados Unidos por lo cual no tengo muchos conocidos en los cuales pueda compartir esta experiencia bueno vamos a hacer un contacto desde hoy seguramente vamos a volver a hablar quiero invitarte a dejar tus redes sociales vías de contacto ¿cómo hace la gente que esté siguiéndonos que quiera ponerse en contacto contigo? bueno realmente me pueden yo soy era entrenador personal y tengo un canal de YouTube que se dedica a todo esto lo acabo de empezar a abrir y todo lo demás me pueden contactar como por YouTube Dini mi nombre D-I-N-Y tips así mismo como tips se pueden suscribir por el canal y pueden pues ver rutinas de entrenamiento dietas y demás o por Instagram que sería dantifitness08 dantifitness08 bien ahí nos vamos a poner en contacto Dini un gusto conocerte te envío un gran abrazo y estamos en contacto un placer Héctor que tengas un buen día y saludos y suerte en tu proyecto gracias Dini en vivo con nosotros contactado abducido otro testimonio más en la noche paranormal no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona trasnoche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro trasnoche paranormal cara a cara este show es real mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 hola Héctor buenas noches una de las cosas que no te conté nunca fue que o si te la conté no me acuerdo es que tenía un amigo que murió y lo mataron lo asesinaron y fue en la época de la pandemia recuerdo que pasé por su vereda y le digo a mi hija mira acá vivía mi amigo ¿no? y yo tenía ese día un celular celular que uso solamente para radio radio y nada más porque no ya no sirve o sea radio sacaron alguna foto y nada más no 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 es como los que tenemos ahora ok listo nada me fui con mi hija fuimos a comprar un supermercado y en el supermercado me empezó a sonar el teléfono como cuando te llamaban en su época y yo no o sea tampoco me percaté o sea dije bueno ok están llamando y no no me acordé o sea que ni tenía chip ni que nada cero ¿viste? hola hola era una lluvia ¿viste? listo ok nada voy a apagar vuelven a estar pa 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 la musiquita vete más hola hola cuando salgo del supermercado le digo mi hija como carancho me llamaron si este teléfono ahora que me acuerdo no tiene chip no tiene nada no tiene línea este teléfono no hay forma de que me puedan llamar o sea yo no puedo llamar a nadie nadie me puede llamar a mí y puedo llamar a los a nada no puedo llamar a nada es un objeto que tengo ahora para escuchar radio y nada más ay no sé mamá pero me llamó mucho la atención mucho la atención de que fue el día que yo pasé por la vereda de mi amigo que lo asesinaron nada más listo un beso los quiero chau chau buenas noches Víctor historia de lo siguiente trabajábamos en una fábrica en una fábrica de media y había muchas cajas de los hilados cuando uno caminaba entre las cajas se sentía la presencia era algo frío o algo que cuando uno miraba así de costado había algo negro y no era lo único que lo vía éramos todos los amigos que trabajábamos ahí unos tiempos a veces que los muchachos no venían todos a trabajar una vez quedó solamente un amigo y era hora de descanso y él estaba acostado encima de las bolsas de las medias y siente que alguien le estira de la pierna y el otro dice no hinche loco dejen de dormir y cuando se dio cuenta después se acordó que estaba solo que nadie fuimos a trabajar porque justo ese día estaba muy feo el tiempo y nadie se fue a trabajar porque lluvió y era el único que fue él y desde ahí nunca más te quedó a trabajar la noche sola se dio un cagazo pero desde ahí siempre se siente la presencia esa es mi historia que tengan todo buena noche hola Héctor mi historia paranormal es de que cuando yo en el año 92 vivía en un campo con mi familia teníamos ovejas vacas todo eso se recorría la noche que llegué a un punto y tenía unos perros muy buenos llegué a un punto vivía un perro muy grande los perros que yo tenía avillaban se revolcaban y yo quedé paralizado con el mismo miedo pero fue un miedo que me entraba de los pies así que era algo frío no sé cómo explicarlo pero pasó eso y mis perros ya van y tenía un coli un perro cruza y un chiquito que quedaban alrededor esos perros son que arreglan las cosas quedaban así traumados y yo lo vi y era un perro grandote que se paró no sé si uno lo hizo pero algo que me dio mucho miedo llegó mi hermano me dijo qué pasaba y cuando me descuide desapareció hasta el día de hoy no sé qué fue bueno buenas noches hola buenas noches cómo están me llamo Noelia bueno nada quería contar un poco de mi historia de lo que pasó bueno nada quiero contar de que hace un tiempo atrás unos años atrás yo había ido a un templo de los que practican obviamente magia y bueno nada fui al templo y me dijeron que como que yo tenía un espíritu adentro y lo tenía que despertar entonces empecé a ir al templo todos los fines de semana me daban ropa para que me ponga y empecé a a como a despertar esa persona que yo tenía adentro mío ¿no? bueno entonces me dijeron que lo tenía que hacer yo sola en mi casa porque en el templo esa persona no se iba a querer despertar la cuestión que me dieron una oración llegué a mi casa y cuando me dijeron que prenda una vela y diga esa oración y que a partir de ese día como que mi vida iba a cambiar entonces hice lo que me mandaron llegué a mi casa cuando pasó el día que lo tenía que hacer leí la oración y de ese día todo como que empezó a digamos a cambiar yo sentía que como que tenía otra persona adentro mío y que a veces como que esa persona quería como que tomar digamos posesión de mi cuerpo que quería hablar hasta que llegó un momento que empecé a relacionarme digamos con amigos así que también estaban en la religión y en ese momento me había puesto de novia y bueno nada entonces ¿qué pasó? bueno una noche de lluvia esta persona era como que se quería despertar como que quería salir adentro mío la entidad que yo tenía lo único que me recuerdo es que yo estaba re asustada y que tenía mucho miedo y bueno que esa entidad salió se despertó lo único hay cosas que me acuerdo hay otras que no me acuerdo que me había soltado el pelo en ese momento me había puesto como una pollera así toda grande y empecé como que a dar vueltos así y hablar en otro idioma no sé qué idioma era creo que era portugués no me acuerdo pero en ese momento estaba mi mamá que mi mamá va a la iglesia evangélica y estaban dos amigos un amigo perdón y mi novio en ese momento entonces mi amigo que nunca me olvidaba llamaba Javi ellos como que querían nada le pedían a esa persona que se vayan y que me dejen tranquila porque yo estaba asustada y esta persona le hablaba y le decía a mi mamá y a mi amigo que no que no se iba a ir y que y le decía a mi mamá como que le decía a mi mamá o sea que porque quería orarme mi mamá porque mi mamá me quería orar para que esa entidad se vaya de mi cuerpo que me deje como que libre y esta persona que estaba dentro mío le decía a vos me venís a decir que suelte que la suelte a tu hija justo vos me venís a decir y bueno no nada entonces o sea la persona que estaba dentro mío quería de que que yo como que lastime a mi mamá y a mi amigo en ese momento y bueno entonces quería como que yo baje un espejo y que lo pise al espejo donde tenía todo vidrios y a mí me daba miedo y yo le decía que como que me deje que me deje y ella me decía que no que no se iba a ir hasta que llegó otro amigo que era digamos de la religión en un banda y agarró me acuerdo que vino con toda una cruz todo y me oró en la espalda y le decía a esa persona que se deje que se vaya de mí que me deje libre digamos y entonces me empezó a orar este chico digamos y agarró y me dijo que se tenía que ir como a campo abierto a tirarle el espíritu ese que yo estaba ahí y bueno nada recuerdo que la chica esta se le reía tenía como que otra voz y era como que yo estaba mirando todo desde un lugar pero no podía hacer nada no podía manejar mi cuerpo ni mi voz entonces agarró y el chico este como que le oró y le dijo que me suelte que ella no pertenecía a mi cuerpo y bueno me acuerdo que él agarró como que lo soltó y me caí yo al piso y él agarró y no apareció ese día toda la noche no apareció porque me dijo que se tenía que ir a dejar el espíritu digamos al campo y bueno desde ese entonces me empecé como a sentir mejor siempre que me ve alguna señora que es de la religión o quien fuera me dicen que yo tengo todavía ese espíritu pero que está dormido que si yo quiero me lo despiertan y obviamente que les digo que no porque me da mucho miedo así que que nada esta es mi historia y muchas gracias hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches mi nombre es Ariel y estaba escuchando en la radio y estaba el testimonio de una persona que estaba trabajando en seguridad en Domec que comentó que durante la noche en la recorrida en las guardias vi en una silueta mirá yo también trabajé en ese lugar es en la fárica de cocina Domec que queda en Bernal y es un lugar bastante feo de noche feo ¿viste? hay lugares muy 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 tenebrosos y sabés que estuve una semana cubriendo ese servicio y sí sabés que se ve como una como una persona como una silueta de fondo entre edificios y edificios y al costado hay como un depósito de chatarra pero siempre ahí se sentía siempre una presencia siempre o te sentías siempre observado y la recorrida cuando vos pasabas por el lugar a lo lejos se veía como una sombra como suele el lugar es bastante tenebroso bastante cargado ese lugar yo los compañeros que tenía ahí digamos me comentaban también lo mismo que durante la guardia siempre sentían una presencia en ese lugar así que bueno Héctor te mando un abrazo estamos muy contentos que hayas vuelto así que saludos a todos los que están escuchando hola Héctor buenas noches me llamo Ezequiel estamos con mi compañero somos personal policial escuchamos todas las noches hace media hora más o menos te llamó un muchacho contando una historia de corrientes de acerca de un bebé y te digo fue verdad parientes míos de corrientes de empedrado le pasó lo mismo mi abuela siempre iba a buscar agua iba con la yegua ella siempre también aparte de llevar el agua llevaba leña así es la gente de campo de repente empieza a agarrar leña una de las leñas se ve que no era leña era un bebé que ella había agarrado y la llevaba para dentro de la estancia la yegua empezó a transpirar ella se dio cuenta de que no era un bebé apenas lo mira al bebé le dice lo mira con ojos rojos tenía ojos rojos dientes así de también de adulto y le dice que le agradece por traerlo por llevarlo digamos y bueno y desaparece eso quedó también en la historia de mi familia y gracias por por estar todas las noches hola buenas noches mi nombre es Ezequiel y la historia que te quiero contar es siempre de chicos nos contaba mi padre que era odontólogo que tenía un amigo el cual era motociclista le gustaban mucho las motos yo soy motociclista también así que lo entiendo y mi papá siempre le decía que se cuidara ¿no? de que eran peligrosas si bien a mi papá le gustaban las motos nunca tuvo y le decía de que se cuidara ¿no? una noche en su casa golpean la puerta ¿no? cuando él abre mi papá tenía más o menos veintipico de años en ese momento se encuentra con su amigo ¿no? y le dice ¿qué haces? ¿qué haces a esta hora acá? y le dijo Armando me acabo de matar con la moto y mi papá no comprendía en ese momento lo que le estaba diciendo y cuando le volvió a decir de que entrara que entrara a la casa que que por ahí tenía una conmoción ¿no? como que estaba shockeado y cuando él se dio vuelta como para hacerlo entrar cuando volvió a mirar hacia la vereda porque la casa daba la calle su amigo no estaba más al tiempo ¿no? a las horas le vinieron a avisar de que su amigo se había matado con la moto a X hora que resultó ser justo la hora a la cual él había tocado la puerta hoy no está solo la noche paranormal después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba héctorlocutorok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop 101.5 esta es la historia real de familia siniestra en primera persona 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 me llamo Rubén soy de Vicente López esto que quiero contar pasó en los 80 cuando yo era maestro en una escuela hoy en día ya disfruto de mi jubilación a través de los años vi muchísimos casos de chicos maltratados pero con este chico al que voy a llamar Tomás pasaron cosas muy jodidas de explicar voy a intentarlo llegó a mitad de año desde el interior de Buenos Aires creo que muchos compañeros y compañeras de la época van a pensar lo mismo que yo este pibe trajo algo más desde su llegada a inicios de junio comenzaron a pasar cosas raras en la escuela la primera tragedia tuvo que ver con el portero del colegio yo estaba en el patio cuando ocurrió ese accidente no sé qué hacía en el techo si arreglaba unos cables o qué la cuestión es que oímos un chispazo todos vimos caer el cuerpo chamuscado del portero a los pies del asta de la bandera el olor a carne quemada era repugnante hasta los ojos se le habían reventado todos los chicos gritaban y corrían de un lado al otro vi que Tomás estaba intrigado por el cadáver pero lo estiré fuerte del brazo antes de que fuera a verlo conocí a sus padres una tarde que los cité después de revisar el cuaderno de Tomás por unas tareas los mandé a llamar porque en una hoja Tomás había dibujado un monigote sin ojos y con rayos alrededor dije a los padres que el chico quizás necesitaría un especialista en ese momento pensé que eran los locos Sam se lo juro el padre y la madre no veían nada de malo en eso el señor hasta me dijo no veo por qué suprimir una capacidad del niño para representar la realidad que observa dejé el asunto ahí nomás pero comencé a observar más de cerca a este niño durante una clase lo vi obnubilado observando el ventilador ni siquiera estaba encendido no sé qué miraba iba a regañarlo por distraerse pero entonces escuché gritos les ordené a los chicos que se quedaran ahí y salí a ver qué pasaba a una maestra de quinto grado se le había caído un ventilador encima sobrevivió pero yo comencé a sospechar que no eran casos aislados para que no vayan a decir que las cosas pasaban por estar la escuela sin mantenimiento aquí hay otra prueba de que ese chico estaba maldito una mañana fuimos de picnic Arturo un chico regordete se puso a molestar a Tomás vi que le arrebató unos alfajores lo empujó y se puso a correr yo detuve al abusivo le quité los dulces y se los devolví a Tomás nos sentamos a compartir la comida Arturo metió la mano en su mochila y la sacó rápidamente quejándose vi que se le había derramado gaseosa y entraron hormigas también vi que no eran muchas picaduras sacudí su mochila y le dije que no pasaba nada pero al rato vi que el niño no estaba bien estaba rojo rápido me di cuenta que estaba sufriendo una reacción alérgica les dije a los chicos que juntaran todo y fuimos rápido a la escuela que estaba a dos cuadras nomás de ese parque cuando llegamos Arturo tenía la cara toda hinchada parecía un bagre puso los ojos en blanco y comenzó a convulsionar lo asistimos rápidamente vino la ambulancia el pibe se salvó cuando pasaron a buscar a Tomás en el auto vi que su madre bajó a comprar algo en el kiosco él quedó en el asiento trasero hablando con su papá lo vi todo claramente Tomás inflaba los cachetes y hacía gestos con las manos le estaba contando a su padre lo que le pasó al otro niño y ambos se mataban de risa cada vez que me sale aunque sea un minúsculo grano me acuerdo de esto que voy a contar ahora cierta vez Tomás reprobó un examen me rogó y me rogó que le subiera la nota porque su madre lo iba a retar no le hice caso al día siguiente me levanté con todo el cuerpo lleno de granos purulentos falté tres días al colegio pero eso no es lo peor de camino a ver al doctor pasé con mi auto cerca del cementerio una increíble coincidencia que justo vi salir de allí a Tomás y a su madre ella lo sujetaba del brazo el chico lloraba y temblaba cuando me repuse volví a la escuela Tomás me prometió jamás volver a reprobar un examen no quise interrogarlo por eso del cementerio pero un día me lo contó todo maestro si vuelvo a salir mal mi mamá me lleva a ver a los muertos yo no podía creer lo que estaba escuchando se me encogió el estómago me quedé mudo pero era mucho peor de lo que yo pensaba no era solo un tour por las tumbas Tomás siguió hablando son feos algunos tienen la cara toda destrozada una señora de rulos me dijo que le mandaba saludos mi abuela estaba enterrada en ese cementerio le dije a Tomás que no se preocupara que ahora todo le iba a ir bien esa tarde fui al cementerio esperando ver profanada la sepultura de mi abuela pero el candado estaba en su sitio ninguna tumba estaba profanada tampoco las que vi en mi recorrido eso me llenó de temor que muertos había visto entonces Tomás bastante tiempo estuve pensando en una excusa para ir a la casa de esa familia de locos y ver que carajo estaba pasando finalmente aproveché para ir una vez que Tomás vino faltando varios días a la escuela la casa de ellos era muy humilde el padre solo entreabrió la puerta y me habló desde ahí el nene se puso mal de la panza pero está bien enseguida viene el doctor no se preocupe el señor no quiso responder más preguntas dijo que estaba muy ocupado yo me quedé escondido en una esquina viendo si era cierto esto del doctor bueno quiero contarles que si vino una persona pero su pinta era rarísima camisa larga piel oscura brazaletes y un collar como de plumas o algo así después de eso cuando Tomás volvió a la escuela estaba aún más retraído que antes también vi que tenía como un rosario colgante similar me acuerdo también de la que quizás fue la peor situación que viví con él era ya el horario de salida estaba oscurísimo el cielo por la venidera tormenta ya los demás chicos habían salido encontré a Tomás en el salón mirando debajo de los pupitres le pregunté qué pasaba me dijo mi collar me lo quitaron seguro fue Arturo ese que me vive jodiendo yo quise tranquilizarlo le dije que al otro día lo íbamos a buscar entonces sonó un bárbaro trueno la tensión se bajó miré a Tomasito pensé que la tormenta lo asustaba pero era algo más miraba a los lados como si estuviese algo que yo no podía ver cuando menos me di cuenta salió corriendo a los gritos lo seguí también varios maestros que lo vieron Tomasito entró a un cuarto de limpieza seguía dando alaridos entre varios quisimos abrir la puerta pero la forzaban del otro lado no entendíamos cómo el chico podía tener tal fuerza Tomás abrí la puerta tuvimos que romperla Tomás estaba en posición fetal llorando me llevé las manos a la boca al ver su rostro todo arañado nadie jamás pudo explicar aquello esas marcas no se las había dado él mismo eso se los puedo asegurar pero sus padres pensaban lo contrario muy calmado el señor me dijo cuando lo llamamos mi hijo sufre de claustrofobia pobrecito seguro lo asustó la tormenta y se le trancó la puerta después de eso jamás volvimos a verlo su familia se mudó días después pasaron muchos años creo que dos décadas un día cuando yo ya estaba con un pie en el retiro me ofrecieron dar clases a personas con problemas de salud mental adultos que eran como niños acepté fui a un centro para ese tipo de pacientes la sala donde yo iba a estar era para los pacientes tranquilos los demás estaban separados por una ventanita enrejada habré ido una semana hasta que algo pasó me pegué tremendo susto cuando uno asomó la cara contra la reja era un tipo de barba me clavó la mirada supuse que era mudo por esos sonidos que hacía mugía como una vaca y aplaudía para llamar mi atención lo ignoré estuvo así hasta que un enfermero vino a sacarlo cuando finalicé mi clase estaba por salir y un enfermero vino corriendo señor espere le di mi atención a esa persona que me llamaba me dijo Tomás no quiso asustarlo yo lo atiendo le hago escribir y me dijo que usted fue su maestro se me cayó el maletín al suelo y mis papeles volaron para todos lados como en cámara lenta nos sentamos a duras penas pude sacar la información a esta persona fue bastante triste el caso de Tomás sus padres lo tuvieron que encerrar bajo llave hasta los 15 años cuando escapó de su casa las autoridades se encontraron con un joven con signos de tortura abusos y al que le habían cortado la lengua con un alicate también presentaba deterioro mental lo que si pudo hacer fue mostrarles donde vivía fueron hasta el interior de Buenos Aires en la casa encontraron a los padres que se habían suicidado tomando veneno y muchas cosas raras referidas a la brujería el joven nunca pudo reinsertarse a la sociedad terminó muriendo en ese manicomio a los 36 años hasta el día de hoy se me parte el corazón al recordarlo al recordar a ese niño víctima de una familia siniestra esta historia es real es real es real es real no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop casi las 12 de la noche en la república argentina gracias por acompañarnos por estar con nosotros mañana descansamos el sábado los veo en el teatro vengan al picadilly vénganse todo en mi instagram el domingo nos vemos acá en la pop y los que quieran tomar mi curso de locución pusimos un super descuento para los que compren el curso ahora ok empieza en agosto es por zoom se cursa una vez por semana desde cualquier lugar de la argentina o del mundo dos horas por semana son vacantes limitadas si querés anotar te mandame un whatsapp ahora al más 54 9 11 30 65 8 6 6 1 más 54 9 11 30 65 8 6 61 Héctor quiero data del curso escribime por ahí que te respondemos gracias a todos por acompañarnos Sebastián Pedrón en la dirección Fernando Candellas Alejandro Persia en la coordinación Mauro Campañolo en la puesta al aire Edi Babenco en la música Rodrigo Blanco Editor gracias a Loli Girardi a Macarena Ruiz Guineasú y a Carolina Fernández Henderson hoy con nosotros Romina Lamona Carballo yo soy Héctor Rossi nos vemos el domingo a las 9 de la noche acá en La Pop los espero en el teatro si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos